Hola amigos paranormales, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, finalmente tomé la decisión de seguir subiendo los episodios de La Noche Paranormal aquí a Spotify. Les cuento, realmente Spotify no paga, no está monetizado el canal. Todo este trabajo no solamente es una inversión de tiempo, sino que también es una inversión de dinero. ¿Saben cuánto cuesta el alojamiento del podcast en esta plataforma que era la que usábamos en Bebana? 120 dólares mensuales. Ustedes pueden decir, bueno no es tanto, sí es un montón, sobre todo viviendo en Argentina y entendiendo que el dólar aumenta cada vez más. Por eso les digo, es un gran esfuerzo subir el programa a Spotify, es un esfuerzo económico también para mí. Pero lo voy a seguir haciendo, mucha gente me dijo que no nos escucha por Pop, que no nos escucha por YouTube, que sí nos escuchan por aquí, por Spotify, porque es más cómodo, porque también se descargan el programa, porque lo escuchan luego sin internet, porque hacen maratón y como yo amo esto que hago, quiero decirles que voy a dejar los programas en Spotify y los voy a seguir subiendo. Pero quizá me pueden ayudar. Pensé de una manera totalmente accesible, que era la que usábamos en Bebana hace unos años, una suscripción mensual de 100 pesos argentinos. 100 pesos argentinos por mes. Creo que no es un número que pueda modificarnos el presupuesto y es un granito de arena para, entre muchos, que pongan poquito, ayudarnos a costear el alojamiento del podcast aquí en Spotify. No hice las cuentas, quiero decirles que no creo que genere ganancia esto, pero por lo menos ayuda a pagar el alojamiento y pueden seguir escuchando el programa en Spotify, todos ustedes que están acá. En la caja de descripción del episodio, acá abajo, ustedes pueden ir ahora a frenar la reproducción y mirar porque les dejé varios links. Hay uno de suscripción que se puede hacer con tarjetas de crédito, débito, efectivo, con mercado pago, para que puedan subirse a esta idea. Y si no, tienen un alias que es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Es un alias de banco, de home banking, de mercado pago. Pueden hacer una transferencia de 100 pesos por mes. Nadie la va a controlar. Quiero decirles que es solamente la buena voluntad de ustedes para que apoyen este contenido y que lo podamos seguir subiendo a Spotify. Y para los que viven afuera, que escuchan Trasnoche Paranormal por Spotify y desde otros países, también sepan que nos pueden ayudar. Hay un botón de donación de PayPal. Allí el monto lo ponen ustedes. Lo que les parezca que está bien, nos ayuda a seguir subiendo el programa acá. Perdón por aburrirlos con esto, pero es muy necesario, porque si no, no me quedaba otra que dejar de subir los episodios aquí y subirlos solamente a YouTube, que sí está monetizado. Les mando un beso grande, un abrazo. Sigan escuchando La Noche Paranormal. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Está Liliana en vivo con nosotros para abrir el programa. Hola Liliana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Años que te sigo. Ya veía tus programas paranormales. Escuchaba en la radio, también íbamos en el auto cagados en las patas. Me encanta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, querido Héctor? Es porque a mí me pasaron cosas ya desde chica. Pero voy a contar una que es muy importante porque pasó hace algunos años y había testigos. No era que a mí me pasó y lo digo y por ahí te creen y por ahí no. Claro, claro. Bueno, lo cuento sucintamente, así rápido, como para no ser pesada. Me estás dando un gustazo porque me hubiera gustado siempre contar esta historia. Excelente. Nunca pude participar. Es hoy, es hoy. Te escuchamos, te escuchamos. Es hoy, es hoy, es hoy. Bueno, me muero. Bueno, dijimos, siempre íbamos de vacaciones a Santa Teresita, a los lugares clásicos. Y un día un vecino de la vuelta de casa me aconseja. Dice, ¿vos sabés que hay un lugar maravilloso que se llama Nueva Atlantis? Que seguro lo conoces. Sí, Nueva Atlantis, sí. Divino, pero muy agreste. Bueno, ahora está un poquito más grande. No sabe lo que es. Me mostró un video. Digo, bárbaro, genial. Dice, mira, la dueña vive acá nomás. Que justamente mi hija era amiga de una hija de la dueña. De la casa que me aconsejaba el pibe para que vaya de vacaciones. Bueno, hablábamos, qué sé yo. No, no tenía lugar. Pero, dijo, mirá que la vecina tiene una casita. ¿Qué te parece? Bueno, dale, yo una gana de ir. Divino, viste, mi pibe tendría 11 años que ahora tiene 23, va a cumplir 24. Vábamos con una emoción divina. Encima estrenábamos el Sierra. Estrenábamos el Sierra. No se habíamos comprado el auto, qué sé yo. Ya no viajábamos en micro. Una alegría divina. Llegamos y era tipo prefabricada. Eran medio diferentes a las casas del barrio porque todas eran tipo cabañas bonitas. Viste, era como una casita como que estaba de hace mucho. Cuyos dueños eran dos ancianos que se habían armado una casa atrás así nomás. Ellos eran de Montegrande originariamente y se habían ido a vivir ahí después de la jubilación como el retiro y demás. A mí me llamaba mucho la atención ya el primer día que estuve ahí porque la casa de ellos era como una piecita hecha de ladrillos y después tenía todo alrededor un plástico gigante que cubría la casa. Yo digo, bueno, debe ser por el frío. Digo, esta gente debe pasar el invierno acá y la pasan mal porque estábamos una cuadra del mar. Claro. Paralelamente era una cuadra sola. La calle se llama Quintero que todo el mundo que conoce Nueva Atlantis la debe conocer. Dos cuadras, perdón. Bueno, yo soy una tipa que ya en el pecho siento las cosas. Yo, por ejemplo, cuando mi hija se muda y alquila, yo me hago la caminata lunar como decimos vos y me fijo la casa. Pero no es ni que soy bruja ni nada, tengo como sensaciones buenas o malas. Y ya tuve la sensación mala. Todo me da siempre que pensar a mí. Entramos, viste, y había un agujero tapado con papel de diario. Entonces mi marido le pregunta, ¿qué es ese agujero? Y dice, la salamandra. Viste, entonces yo como soy una capricorniana detallista en chapelota, digo, ¿una salamandra? ¿Cómo no es que ellos viven acá en el invierno? No. ¿Y cómo la sacaron a la salamandra? ¿Por qué la sacan si ellos viven acá? Claro. Porque ellos nos hacían creer que ellos en invierno vivían adelante. Bien. Yo después me di cuenta que no. Y todo ese plástico que yo teje, que cubría esa edificación precaria, tenía llamadores de ángeles, pero que los odio. Ahora los odio. Chicos, no compres llamadores de ángeles. Todo alrededor, viste como esas películas, te juro que era una película de terror. Todo alrededor, como también conformando un coordinado de protección. Esto es un detalle que es una locura, pero te lo juro por viñetas. Bueno, primer día, divino, pipi, 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 había un pino ahí, viste, que hacía ruido, caían las piñas, qué sé yo, medio que te sobresaltaba. Primer día, bien. Fuimos a la playa divino. Segundo día, ya cambió la cosa. Sí. Se siente. Era una camita marinera, o sea, una arriba y una abajo, y la cama grande, una piecita sola. O sea, mi hijo vivía. Dormía en la cama de al lado, en la cama de arriba, la de abajo estaba vacía. Y nosotros en la cama de dos plazas, con una tele que yo me la llevaba porque tenía un cable largo, y la metía en la pieza y entornaba la puerta. Se imaginan todo, ¿no? De repente estaba yo mirando la tele, o dormida, no me acuerdo, porque era tipo madrugada, pero yo duermo con la tele prendida, y se escucha una explosión, y la tele que se apaga. Cuando se apaga la tele, se abre la puerta, bruscamente, y se ve como atrás luz, porque encima teníamos en la puerta de la casita, una luz de mercurio que entraba la luz por la ventana. Si vos cerrabas la puerta, no se veía, pero como la abrió, abrió la puerta. Pero era impactante porque era tan nítido, era el famoso oscurecido, porque después lo googleé, es el típico, ¿viste?, de todo de negro, con el sombrero que no se le ve la cara. Ahora se escuchaba un montón de... Después supe que todo el mundo lo ve. Pero después lo googleé, algunos le dicen otra cosa, en algunas religiones. Mi nene que se despierta, me mira, tira la mano desde arriba de la cucheta, ¿no? Yo lo agarro de la manito, y él como que se queda un rato así, se prende la tele, desaparece todo. Así como todo flasher, ¿viste? Sí. Y se duerme, y se duerme, porque era pendejo, se duerme. Todo silencio, nada, ¿viste? Yo quedé aterrada. Imagínate que cada noche, yo si tenía ganas de ir al baño, no, me levantaba, esperaba que amaneciera. Claro. Rajaba, me iba a la panadería, que todavía no había abierto, caminaba 200 cuadras, porque ahí no hay nada. Entonces me iba como 20 cuadras, en vez de en auto me iba caminando. Tipo no quería estar ahí, no quería volver de la playa, pero todas las noches cuando pasaba algo. Por ejemplo, íbamos a la playa, del día también pasaba. Íbamos a la playa, yo soy muy ordenada, me gusta dejar todo divino y llegar y rascarme el culo y demás. Encontraba la cama dada vuelta, iba a ponerme el perfume, no estaba, aparecía en otro lado. Por ejemplo, vos estabas en el escobillón, poné el apoyado contra la pared en forma oblicua, ¿no? Sí. Y de repente hacía pum, al revés contra la ley de la gravedad, pum, caía paréntela. De noche volaban platos, vasos cubiertos. Ay, Dios mío. Y siempre se sentía tipo como una explosión, un destello de pa, ¿viste? Sí, sí, sí. Mi marido que duerme como un oso, no sentía un pomo. Días horribles, viene una amiga mía que es psicóloga, nos viene a visitar, porque yo estaba en Mar del Tuyo, nos viene a visitar. Le cuento, ¿viste? Sentamos en la playa, digo, loca, me pasa esto y esto y esto. Y ella que es psicóloga, bueno, racional, me va a calmar, me va a bajar a tierra. Y ella me dice, ¿vos sabés que a mi amiga le pasó lo mismo? Me quería matar. Digo, no, decime que no, que estoy flasheando, que esto no está pasando. Y estaba diciendo, sí, te puede pasar tranquilamente. Bueno, aguantamos un montón de días, mi hijo, vi un montón de cosas también, así, cosas también cambiadas de lugar. Y encontrábamos toda la casa de vuelta y mi marido no se daba cuenta. Por ejemplo, la malla la tenía en un lado, yo le iba a buscar nuestra tata tendida, fue cosa, ¿viste? Hasta pensamos que podían haber sido los viejos de eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero si no hubiéramos visto esa imagen, o sea, lo vimos. Claro, 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 evidentemente había algo en esa casa. Pero, total, era tan lúgubre la casa. O sea, se terminaron yendo, no volvieron. No, porque si yo le contaba a mi amigo que es acéptico, me mandaba a la mierda. Es acéptico, perdón, que era acéptico. No me iba a tener, yo la pagué de antemano, porque él es muy irracional. Yo le pagué, loco, nos quedamos. Aunque moramos todos acá, yo pagué y me quedó acá. Pero viviste, bueno, todas las noches sin dormir, Héctor. Claro, claro. Sí, todas las noches sin dormir con diferentes mambos. Madre mía, Dios mío. Bueno, pero lo más fuerte es ver la imagen. ¿Pasó algo más? Sí, una noche antes de venirnos, explota todo. Mi marido se le va, por fin lo sintió. Sí. Se levantó corriendo y dijo, nos están robando el auto, algo está pasando. Sale, se fija por la ventana todo intacto. Le digo, viste, acá pasa algo. Ni vos la me dio. Después hablamos en casa y fue otro tema, ¿no? Bueno, toda una semana rota, vine acá a mi casa. Llegamos tipo a la siesta. Te voy a contar bien la conclusión, porque esto es muy importante. Sí, sí. Llegamos a casa. Bueno, mi hijo se fue a jugar con el amiguito. Llegamos tipo a la siesta, se fue a jugar con el amigo enfrente. Vino a tomar agua. Y me dice, ma, porque no hablamos más de ese tema durante las vacaciones, ¿entendés? Me dice, no hablamos nunca, ma. Me dice, ¿por qué no viste algo raro en la casa? Yo le digo, sí. Ah, bueno, agarró y se fue. Viste, tomó agua y se fue a jugar. Vuelve otra vez, ya que se venía a bañar, a quedarse. Me dice, yo vi cosas raras. Bueno, viste, un tipo así, 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 cuando se apagó el hotel. Digo, sí. Ah, me dice, entonces no estoy, no estaba soñando, me dice. Y yo le digo, entonces yo no estoy loca. Claro. Porque me sentía como sola. Claro, claro. Le cuento a mi vecina, le fui a contar, porque viste que uno llega a la vacación y te podés hablar con los vecinos. Acá mi barrio, San José de Adrobé, nos hablábamos, somos todos como, viste, parientes de diferentes casas. Y ella me dice, vos sabés que eso se llama oscurecido. ¿Qué? Le digo, sí, se ve mucho en el campo. Vengo para mi casa, googleo y era lo que habíamos visto. Bueno, la corté ahí. A la semana, como me varía un mecánico, viene el chico que me recomendó la playa. Y le cuento, digo, mirá, Saverio, esto y esto y aquello, qué sé yo, pasó así, 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 y me miraba él y yo me había olvidado que estaba el hijo al lado, que tendría nueve años. Me miraba horrorizado, lo traumé al pibe. Se fue, lo hago mirándome como si yo fuera una loca. Y muy bien raro, no está. Pasa una semana, vuelve, yo digo, viene a arreglar el auto, golpea las manos, yo le digo, ¿qué onda, Saverio? Ahí viene, Sergio, espera que está acá a la vuelta. Me dice, no, no, vengo a hablar con vos. Digo, ¿qué pasó? Dice, vos sabés que le comenté a la señora, la que vos no le alquilaste al final, le comenté lo que te había pasado, que vos me contaste, y dice que la señora, la vecina de esta que me alquiló, le dijo que todos iban cagando, que se escapaban tres días antes, y que a todos les pasaba lo mismo. O sea que, esto pasó, chicos. Qué bárbaro. Bueno, probablemente hay más testigos o más protagonistas, me gustaría que nos cuenten también. Te quiero agradecer a vos, Liliana, tu historia, te mando un beso grande. Un gustazo, corazón. Un gusto para mí también, un beso. Chau, chau. Chau. Chau, Liliana. Bueno, con Liliana abrimos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Así estamos abriendo la Super Noche Paranormal. Hoy es martes, 22 de agosto del 2023. Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche. Solo historias reales. 4-535-4204. Directo de la POP 011. 4-5-3-5-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la POP. Es el 11-27-84-1073. Agéndanos, por favor. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Tu historia también la podés escribir. Si tu historia es más extensa, puede ser historia central. Mándamela por mail. Trasnocheparanormal.gmail.com Trasnocheparanormal.gmail.com Ya abro un vivo en Instagram. Pueden empezar a seguirme ahora. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Ya voy en vivo a Instagram. Así empezamos. Noche de Marte. Suban el volumen. La POP se vuelve paranormal. En vivo en POP 101.5. En vivo en www.radiopop.fm Descargate gratis la app de POP Radio. POP Radio 101.5 desde App Store o Google Play a tu teléfono. Estamos en vivo en el canal de YouTube. POP Radio 101.5. Además, este programa y todos. Los episodios de La Noche Paranormal. Yo lo subo a mi canal de YouTube. ArrobaTrasNocheParanormal. Suscríbanse ahí también. ArrobaTrasNocheParanormal. Suban el volumen. Empiezan las historias. Hola, Héctor, hola, mona. Soy Eber. Soy taxista en Cava. Hace más de 35 años. Esto me pasó el año pasado. Yo venía de La Boca, vacío, por Leonardo Virigoyen. Doblé en Garay. Y en la plaza de Constitución me paró una chica. Y al lado de ella estaba un muchacho. Que no coincidían las vestimentas, digamos. Ella era muy glamorosa. Rubia, hermosa. Trabajadora sexual de ahí en el cementerio Recoleta. Y el hombre tenía una vestimenta muy de los 90. La campera, el corte de pelo. Y un bolsito de un tipo obrero. Colgado del hombro derecho. Cuando paro, abre la puerta. Veo que él sube primero. Yo pensé que es mal educado. Porque no le dejó subir a ella primero. Se acomoda atrás mío. Era petizo. Un metro sesenta y cinco. Como mucho. Pero cuando se acomoda atrás mío. Yo tengo el asiento bien atrás. Siento la rodilla de él en el respaldo. Entonces corro el asiento un poquitito para adelante. Para que se acomode bien. Y me dice la chica. Voy hasta Vicente López y Junín. Me salen aquí en el cementerio Recoleta. Y le digo, bueno. Hicimos cuatro o cinco cuadras. Y escucho que la chica dice. Qué frío que hace, ¿no? Y él no contestaba nada. Digo, qué mala onda. Por lo menos que le conteste algo. No le contesta nada. Bueno, doblamos en el trorrío. Y escucho que la chica dice. Trabajás hasta tarde. Es ahí medio vuelta y la miro. Le digo, ¿me hablás a mí? Sí. Y me dice, ¿a quién le voy a hablar si estamos los dos solos? ¿Qué? Le digo, me doy vuelta. Sí, no había nadie atrás mío. Le digo, loca, te juro. Vos subiste con un equipo así, así, así. No, mis alocos. Yo subí sola. Yo subí sola. Le digo, pero si yo lo vi. Yo lo sentí atrás mío. Mirá, me estoy acordando ahora y me estoy transpirando. Me dice, yo subí sola. No subí con nadie. Y nada. Me quedo ahí. Ese momento fue un momento medio complicado, de susto, ¿no? Así que nada. Quería compartir eso con ustedes. Y después otro día les cuento la visita de mi mamá, que falleció el 19 de junio. Y me visitó el lunes pasado. Después se los cuento el otro día. Gracias, chicos. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, soy Javier, el camionero. Ahí en una parte de la ruta 141, provincia de San Juan, uno siente que alguien se siente al lado tuyo, en el lugar del acompañante. Escuchando esa historia, yo me quedo atrapado. Siempre digo, cuando me pase algo así, nunca le voy a dar bola al asiento de al lado. Pero una vez, a la una de la matina, fumando un cigarrillo, paré para ver que no caían las cenizas arriba de la alfombra del camión. Veo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Prendí la luz, y por el reflejo del parabrisas del camión, veo que venía alguien sentado al lado mío. No quise mirarlo. No quise mirarlo. Entré en pánico. Escalofrío terrible recorría mi cuerpo. Cuando me animo a tirarle cigarrillo rápidamente, miro, pero esa entidad ya no estaba. Tengo muchas historias paranormales en la ruta. Abrazos. 11 27 84 10 73 Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Milda, soy Deshidro Casanova. Por el tema de la chica que no recuerdo ahora su nombre, que el marido no la puede abandonar, que supuestamente todavía sigue en este plano, te quería contar que es probable que pueda ser así, porque no puede ser tanta casualidad. Mi mamá fallece en el 2015 y era una mujer muy celosa, muy celosa de mi papá, muy celosa. Hasta el punto que en su momento ella ayudó a una chica jovencita de 28, mi papá tenía 70 y pico de año, mi mamá tenía 64 cuando falleció. Y esta chica alquilaba uno de los departamentos que ellos vivían de alquileres, entonces ella alquilaba uno de los departamentos. Y siempre mi mamá la celaba. Entonces, después de que ella fallece, pasado el tiempo me comenta una amiga de ella que ella estaba como coqueteando con mi papá, como buscándolo con alguna intención amorosa en sí. Entonces yo cuando le comento esto, porque mi mamá le había ayudado bastante a esta chica, le digo a la amiga, mira, para mí que tenga cuidado porque es tipo broma, ¿no? Mi mamá era muy celosa y probablemente no la va a dejar vivir. Así que en algún momento se va a tener que ir. Bueno, pasan dos o tres días. Yo vivo también en el mismo terreno donde viven mis padres, donde vivían mi papá y mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? A las 5 o 6 de la mañana empiezo a sentir un ruido impresionante. Entonces miro por la persiana. Cuando miro por la persiana, la veo a ella que corre. De una punta a la otra va y viene esta chica a la que te estás comentando. Y corre. Y en una de esas veo que pasa el colchón, pasa sus cositas que ya tenía, va, viene, va, viene. Yo no salgo porque para mí era una mudanza media atípica a las 6 de la mañana. Pero probablemente no podía conseguir ningún flete o algo. Entonces lo vi que estaba el cuñado. Bueno, lo dejo que se vaya. La mañana siguiente la veo otra vez a la amiga y me comenta. Y me dice, Nilda, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Le digo, tu mamá le vino anoche a esta chica. Y la amenazó. Estaba parada en el borde de la mesa y ella estaba durmiendo. Y tu mamá le hacía gestos de amenaza, como de enojo, de mucho enojo, como de que estaba enojada con ella. Entonces esta chica se asustó y lo primero que hizo fue llamar a un familiar y irse. Desapareció, se fue. Nunca más la volvió a ver. Pero tampoco ese día se despidió de nadie. Se fue asustada, totalmente asustada. Bueno, eso es lo que te quería contar. Igualmente con mi mamá tuve muchos episodios. Mi mamá era tan celosa que mi mamá muere en el 2015 y mi papá en el 2016. Bueno, un abrazo. Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas. Muy buenas noches. Les comparto mi historia paranormal. Una noche fui a festejar el Día del Amigo con mi amiga de toda la vida, como cada año. Recuerdo ese día con muchísimo frío. Me fui al barrio de Belgrano, donde ella vivía. Yo también vivía allí, pero desde hace mucho tiempo vivo en otra zona. Esa noche no me sentí cómoda. Desde que llegué fuimos a cenar a un lugar porque estaban todos los restaurantes de la zona repletos. Comí mal. Molesto. Había además un grupo de pibes a mis espaldas que gritaban y se reían de manera burlona. Después nos fuimos al departamento de mi amiga a dormir. Yo estaba con mis hijos, Víctor de 13 años y Male de 9. Pudimos dormir toda la noche, afuera cuatro grados, adentro cuarenta. Yo vi a mi mejor amiga frente a un espejo porque estaba despierta desde las tres de la mañana. Sentada frente al espejo, vi una situación horrible. Pero no solo yo la vi. Mi hija también la vio. Empecé a rezar la Virgen María. No soportaba el calor y ver algo tan feo. Veía esa imagen ahí en el espejo. Mi amiga se fue al baño y empezó a vomitar. Y lo hizo también después frente al espejo. Yo supe que ella estaba poseída. Me dormí rezando. Me desperté muy descompuesta. Puse una excusa ya que ella quería que me quede en su casa a almorzar, pero no. Esa noche no daba para más. Al tiempo dijimos, bueno, tenemos que limpiar para que todas puedan habitar la casa. Al lado había un galpón lleno de murciélagos. Cuando se hizo de noche ya habíamos buscado bastante leña como para pasar la noche. Tipo 12, al costado de la fogata, estaba mi viejo, mi tío y yo de repente. Los tres vimos cerca de la casa como iba caminando la silueta de una persona. Nos miramos y yo les pregunté si habían visto esa sombra. Mi viejo se levantó y me dice, vamos a ver, me parece que vino alguien. ¿O será que nos vienen a robar? Fuimos al fondo de la casa y no encontramos nada. Al principio no nos queríamos quedar con la intriga. Hasta el día de hoy vamos, pero ya habitamos la casa con cierto cuidado. Tenemos unos perros y cuando nos quedamos a la noche se la pasan ladrando por todos lados. Salimos cada tanto a ver qué pasa y cada tanto escuchamos unos tiros de escopeta. Tengo más historias para que en algún momento vuelvan a contarlas. Gracias Mona. 9 de la noche, 27 minutos. Está Cecilia en vivo por teléfono. Hola Cecilia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. La historia es muy bien. Pasó hace mucho tiempo, en los años 96, 97. Yo estaba de novia, tenía por entonces 18 años, el amor de mi vida hasta el día de hoy. La mamá en principio estaba de acuerdo con la relación, nos queríamos mucho. Después, bueno, de un tiempo, de unos meses, nos empezaron a pasar algunas cosas. Él se empieza a descomponer. Un día estábamos a mi casa, se descompone, me desvanece en los brazos. Yo pensé que estaba muerto, sinceramente. Bueno, salimos al hospital, lo revisan. Bueno, me estaba bien. A partir de ahí a él no se me anotaba bien. Un día fui a comprar a la esquina de mi casa. No volvía, él supuestamente estaba todo bien ahí. No volvía, no volvía. Y lo encuentran en la ruta, que estaba totalmente ido, a punto de cruzar la calle. Unos chicos lo detienen, porque si no, lo aplastaba un auto. A partir de ahí, él dejó de ser él. ¿Qué significa? ¿Por qué decís dejó de ser él? ¿Qué significa eso? Yo lo miraba, pero no era su mirada. Él me miraba ido. Empezó a estar días en cama. Los rosarios que tenía en la habitación empezaron a romperse. Es lo que me decía, que él veía duendes en su habitación. Que él veía en la puerta de la habitación un duende chiquito, que tenía como esos sombreros mexicanos. O sea, empezaron a suceder cosas muy, muy raras. Y después empezamos a hacer la misa, a hacerle cadenas de oración, porque él no estaba bien. Hasta ahí, digamos, yo estaba bárbara. La mamá de él es paraguaya. En ese momento, en esos meses, viene sorpresivamente la abuela de mi novio. De Paraguay, a supuestamente conocerme. La verdad que no le debo haber caído bien, porque nunca fue muy simpática en su historia conmigo. Bueno, se fue, volvió a Paraguay, todo bien. Esto fue aproximadamente ya para diciembre. Yo tenía varios perros en mi casa. Se me empiezan a morir todos, mágicamente, de la nada. Se hacían como pozos en el dorso, o sea, en el cuerpo del animal, y se morían. En diciembre, mi suegra no era de arreglarme cosas, pero mágicamente me obsequia un conjunto de ropa interior. ¿Tu suegra? Sí. ¿La mamá de él? De él. Bien, armamos bien la historia. ¿Te obsequia? En medio de esta situación tan extraña, ella te obsequia un conjunto de ropa interior. Sí. Bien. Lo más raro fue que fue el día que él se había descompuesto, que te conté que se me desvanece en los brazos. Sí. El día siguiente, nos vamos a la guarda, al médico, para que lo vean. O sea, era algo delicado, estábamos como todos muy mal por la situación. Y ese día no llega a la consulta médica. A mí me extrañó, porque era de su hijo, era la luz de sus ojos. Claro, claro. Y me dice, no, o sea, él me moré porque me fui a once a comprarte algo, me dijo. Y no sé qué. Y ahí me da el conjunto de ropa interior. Bueno, yo digo, bueno, lo voy a usar para el 24, para el 25 de diciembre. Y digo, no, me lo voy a sacar porque, no, lo voy a usar para fin de año. Bueno, supuestamente después, con el diario del lunes, me entero que todos los trabajos que se hacen para el 24 de diciembre, si el trabajo sale bien, directamente no te salga absolutamente nadie. O sea, es camino a la muerte. O sea, que en ese conjunto de ropa interior estaba el trabajo que ella me había hecho. Que lo había hecho en contra tuyo. Sí, en contra para que nos separemos. O sea, ella no quería que ustedes estuviesen juntos. No, no. Ella decía que el hijo era de ella. Ay, Dios mío. Qué enfermedad, ¿no? No, y además él había hecho un vínculo muy lindo con mi familia, mi papá. Mi mamá lo querían como un hijo más. Entonces, era como que le habíamos robado al hijo. De hecho, un día me lo dijo. Pues yo me sé muy bien con la otra hija, que era más chiquita. Le digo, dice, ya me robaste a mi hijo. No, mi hija no. Yo la miré porque estaba todavía en su corazón. Qué locura, ¿no? Esta mujer. Bueno, así. Y, bueno, cerca del 24 de diciembre nosotros nos empiezan a pasar cosas. Yo empiezo a tener como un sentimiento hacia él de odio. Como que quería matarlo. O sea, lo amaba porque fue el amor de mi vida. Pero por el momento yo quería matarlo. No te puedo explicar algo así. Era muy ambiguo lo que sentía. Bueno, se empezaron a pasar cosas. Yo lloraba mucho. No podía dormir por la noche. Yo dormía de día, empecé a adelgazar. Bajé como 30 kilos. Estuvieron a punto de internarme porque no comía. Mi mamá desesperada por la situación. Calcula que yo tenía 18 años. Me lleva a un cura que era muy conocido. Fue muy conocido el padre Pedro. El que le juraba la chatarita de la exorcista. Me lleva, el que en verdad lo lleva a él. Porque mi mamá lo adoraba como un hijo más a él. Tu vieja se hace cargo de toda esta situación tan extraña. Y lo lleva a los dos. A él y a vos. En verdad ella lo lleva a él. Porque pensamos que él estaba mal por todo lo que te conté que había pasado. Claro, claro. Entonces. Pero vos no le habías contado a esa altura a tu mamá lo de la ropa interior. Lo que pasa es que eso después lo pudo hacer. Claro. Hasta ese momento era un regalo más. Claro. Yo como nunca había tenido un sentimiento. Claro, claro. Nunca una sospecha por parte de ella. Y puse que era algo que naturalmente uno va a hacer cuando quiere a alguien. Sí. Bueno. Supuestamente. Y este. Bueno. Y entonces nos vamos a un fin de semana del padre Pedro. Empezamos la misa. La misa duraba 10 minutos. Lo que es la misa convencional de cualquier cristiano, digamos. Y después de ahí comenzaba lo que era una misa de sanación. De exorcismo, no de sanación. Tenía el padre. Empezaba con una cruz. Y ahí. Todo lo que tenía algún daño o algo. Se descomponía. Bueno. Fui no creo que la primera. No pasó nada. Fuimos. O no sé si en la misma primera. Él estaba bien. Perfecto. Y yo estaba sostenida de su mano. Y yo me empecé a descomponer. Y empiezo a gritar. Me empiezo a gritar. Y empiezo a salir del pecho un dolor indestructible. Y es algo. Mi mamá o mi papá y él. Empiezan. Me miran porque no podía entrar lo que estaban viendo. Y él me dice. Tomame de mi mano. Me dijiste que era todo un momento de gritos. Porque había cintas de personas. Gritando, llorando, viviendo en el piso. Todo lo que te puedas imaginar. Y él me dice. Tomame de mi mano. Yo lo sostengo. Yo no acuerdo que yo no tenía fuerza. Eso es lo que yo sentía. Y él me dice. Después, al día siguiente. Me dice. Bueno, ¿sabes la fuerza? Que no tenía tensa mano. Me dijo. Pero digo. Si yo te sostuve apenas como pude. No. Me dice. Vos me sostuviste. No sabes. Con la fuerza lo que tenía. Bueno. Me empiezo a descolponar. Me empiezo a gritar. A llorar. Y cuando alguien se componía o algo. El padre venía hacia vos. Y yo estaba sentada en las primeras filas. Viene el padre Pedro. Y me dice. ¿Cómo te llamás? Me sostienen entre cuatro personas. De los brazos. De las piernas. Y me dice. ¿Cómo te llamás? Yo le digo mi nombre. Y hay gente que puede decir otros nombres. Y bueno. Nada. Y me sienta. Y bueno. Yo no dejaba de llorar. Una vez que terminaba la misa. La gente que se había descompuesto. O sea. Las personas que ayudaban al padre. Te llevaban a un lugar especial. Ajá. A un costado. En una habitación. En un lugar. O te ponían algo en la frente. Y vos como que te elevabas. No te puedo explicar. Hay cosas que no. Es como que yo las bloqueé. Porque fue una. Fueron muchos años muy tristes. De cosas que pasaron. Y como que estaba bloqueado en mí. Pero sí me acuerdo. Que me ponían un tronco. De gran por la frente. Y yo me elevaba. No sé. Bueno. Fuimos a varias misas. Pues yo creo que había que ir al siete. Pero en cada misa que iba. Yo estaba peor. Entonces mi mamá me dice. Yo la verdad no te puedo hacer atravesar. Por una situación así. Yo soy muy chica. Y ellos terminaban destruidos también. Y bueno. Desistimos de seguir yendo. Bueno. Eso fue fin de año. Febrero. Empezamos a ser mal nosotros. Estábamos juntos. Pero nos amábamos. Teníamos amor-odio. Y bueno. Finalmente nos separamos. Con todo el dolor del mundo. Y bueno. No sé. Nunca más pude armar pareja. Nunca más estuviste en paz. ¿Cuánto pasó esto? ¿Cuándo te separaste? Yo tengo 45 años. Sí. O sea. Yo no puedo. No tengo hijos. Nunca más pude tener una pareja. O sea. Sí. Fueron de pareja. Pero. Desde un poco tiempo. Como que se me van diluyendo. Y lo que después me dijeron. Después averigué. Uno se va enterando. Por encima vivimos a la vuelta. Después me enteré. Que sí. Él me contó incluso. Que la madre lo había llevado a una señora. A tal lugar. Que le hacían determinadas cosas. O sea. Después. Y fue mocilando muy fino. Lo que pasa es que también. Es una situación difícil. Porque era su madre. Claro. Y él. No creía en estas cosas. Y como que hemos tenido un tipo de discusión. Pero hay unas cuestiones que eran evidentes. Claro. Pero a ver. Para. Aunque parezca. De película. Ustedes se terminan separando por ella. Sí. Por los trabajos. Por las brujerías. Por todo eso. Y encima. Después de todo esto. Él se pone de novio. Cuando sea chica. Algo más al tiempo. Sí. Y. La madre. Le dice a él. ¿Por qué no volvés con Cecilia? Cecilia era tan compañera. Tan buena. Y él la mira. Y le dice. ¿Vos me estás cargando? Bueno. Nada. ¿Cómo sabés eso vos? ¿Cómo? ¿Cómo sabés esto que estás contando ahora? Porque me lo contó él. O sea. Vos seguiste en contacto con él. Pero ya no eran pareja. No. Sí. Porque. Te iba a la huel. Teníamos amigos en común. Claro. Mi hermano. Mi mamá. Mi familia. Lo amaba. Es más lo contuvo. Después lo separaste a mi familia. Todo muy mezclado. Perdóname. Todo muy mezclado. O sea. Vos te separaste de él. Y tu familia lo contenía a él. Es como raro. No. A mí también. Pero. Está bien. Pero para separarse. Para elaborar un duelo. Hay que cortar. Te hablo de algo inmediato. De lo mes siguiente. Claro. Eso fue algo así. Después. Ya está. Pero. Digo. Era. Era. Éramos una pareja. De esas parejas. Que va por la vida ideales. Sí. Eso. Éramos para todos. Porque era una. Era amor genuino. Era respeto. Era. Era el primer amor. Era todo. Lo lindo que te puede pasar. Que uno sueña. Que anhela. Uno cuando va por la vida. Claro. Busca el amor. Busca eso. Vos tenías la pareja ideal. Y vos podés dar fe. De que la brujería existe. Que gracias a un trabajo de brujería. O de magia negra. Tu pareja ideal se terminó. Sí. Incluso yo después fui a un señor. Porque todo el mundo de mi familia. Me veía mal. Sí. Me llevaron a un señor. Yo siempre creí en esas cosas. Honestamente. Nunca en mi vida pensé que me iba a pasar a mí. Pero bueno. Me tocó. Y fuimos a este hombre. Que había curado a alguien muy allegado de mi familia. Y me mira a los ojos. Y me dice. ¿Cuántos años tenés? 18. Y me dice. ¿Qué HDP? Me lo dijo en palabras literales. Tenés 18 años. La que te hizo esto. Es la madre de tu novia. Y yo lo miré. Y le digo. No, no puede ser. Le dije yo. Ella no. Yo hasta ahí no sabía nada. No puede ser. Sí, es ella. Me dijo. Y después mi mamá me cuenta. Que ya otra persona le había hecho lo mismo. Pero que ya no le había creído. Porque no podíamos creer. Que fuese tan caradura. De mostrarme una cara cuando estaba conmigo. Claro. Y después. Bueno. De uno se va enterando. Cosas que ella decía. Y además. El tema de ella fue la disputa por el hijo. Y ya se confinaba que el hijo era para. Claro, claro. Con esa enfermedad de Edipo. Digamos. Ese trastorno de creer que el hijo era de propiedad. Esta mujer no tuvo ningún tipo de escrúpulos. Para utilizar las energías negativas u oscuras. Para hacerte mal. A vos. Pero también a su hijo. No. El hijo lo destruyó también. Por eso te digo. O sea. Me parece fuerte. Creo que tu historia está generando mucha repercusión. Están opinando. Estoy en vivo en Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Explotó de mensajes. El WhatsApp también. 11 27 84 1073. Cuando. Esta historia. Vos la contaste varias veces. La contaste. Ceci. ¿Qué te dice la gente? No. No lo cuento. No lo contás. Claro. Porque me pasaron. O sea. Fue un año. Yo no sé cómo estoy viva después de eso. De hecho. Yo soñaba las gallinas muertas. Yo soñaba la sangre de las gallinas. Ajá. O sea. Los sueños míos eran durante. No sé. Un año. No sé cuántos fueron. Mientras ella me trabajaba. Yo no soñaba. Y después. Bueno. Se lo dije a este señor que me juró. Que también te cuento. Esta persona que me juró. Era. Que en donde esté. Porque la verdad que este hombre. Yo creo que me salvó la vida. Era brasilero. Él me empezó a curar. Yo creo que me salvó. Su curación me salvó la vida. Lo siento. Lo siento. Y a los. No sé. Tres meses. A él le cortan la pierna. Y al año se muere. No me pudo terminar de curar. Todo. Todo muy. Oscuro. Muy tenebroso. Ceci. Gracias por tu historia. Te quiero mandar un abrazo grande. Un beso. Amo tu programa. Amo tu congenio. ¿Vos te animás a contar esta historia en un mano a mano conmigo en un estudio de televisión? Ay. Puede ser. Me. Me. Carina. Me guardas el teléfono de Cecilia. Pásamelo que la vamos a invitar al mano a mano también. Gracias Cecilia. Te mando un beso. Un beso grande. Gracias. Chau chau. Me quedé igual que vos que estás escuchando la radio. Por eso quiero seguir repreguntándole a Cecilia. Pero tampoco quiero que el programa ocupe tantos minutos con una sola historia. En función de tanta gente que tiene ganas de hablar. Pero su historia es para seguir preguntando. Para seguir indagando. Voy a hacer un mano a mano paranormal con algunos casos testigos de oyentes reales. Pronto. En mi canal de YouTube saben que se pueden suscribir. Arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Me dicen por ahí. Héctor déjalo grabado esto. Siempre subimos el programa a mi canal de YouTube. Arroba trasnoche paranormal. Para que puedan volver a escuchar a aquellos que llegaron quizá por la mitad. Estamos en vivo. 4 5 3 5 42 0 4. Es el teléfono directo de la radio. Para hablar conmigo. 0 11 4 5 35 42 0 4. El directo de Pop. Tengo un Whatsapp que no es el Whatsapp de la radio. Es el Whatsapp paranormal. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Ese es el Whatsapp paranormal. Audios. Tomate un par de minutos. Grábame tu historia paranormal y enviámela ya en un audio. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Te invito a escribir tu historia también al mismo número de Whatsapp o al mail. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Héctor y todos buenas noches. Mi nombre es Olga. Siempre fui muy compinche con mi papá. Todo lo consultaba o hablaba con él. Él murió en octubre del 97. En septiembre del 98 se da que yo pueda comprar y saltar de un departamento de un ambiente a una casa. Me abrumó porque no puedo hablarlo con él, claro. Era el primer gran acontecimiento que tenía que resolver sin él. A los pocos días que me mudé, estaba con mi hijo de dos años en el patio y el bebé me dice, dice el abuelo, que la casa está hermosa. Con estupor y mucha felicidad le agradecí. La radio es hermosa y mi historia es real. Me está escribiendo mucha gente que me dice que mire el video paranormal de Gabriel Cartanía. No sé de qué hablan, perdón, me lo perdí. Me lo pueden hacer llegar al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 o me lo mandan por inbox en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Y me explotó Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Cintia Lozazo. Héctor, a mí me pasó algo muy parecido a lo que acaba de contar esta chica Cecilia. Pásame tu WhatsApp. Esto es en vivo, ¿eh? En vivo, explotó la historia. Me parece que voy a hacer un especial de brujerías. Alvi también me dice, hola Héctor, estoy escuchando tu programa. Te juro que me reidentifiqué con esta chica. Tuve una historia muy similar a la de ella. Escribe uno más. Esto es en vivo, ¿eh? Perdón. Es una noche muy especial. Está Albert en vivo en el directo. Hola, Albert, ¿cómo te va? Héctor, querido, ¿cómo andás? Bien, gracias por esperarnos. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Te sigo en la TV también. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Soy de La Plata. Bueno, me pasaron tres apariciones en la vida y tres sucesos. A ver. Te comento, cuando tenía aproximadamente 6, 7 años, estábamos en la casa de mi abuela, paterna, con mis dos hermanos más grandes. Y en un momento dado, eran las 4 o 5 de la tarde, estábamos tomando el té o el café con leche. No recuerdo bien, pero estaba mi abuela en la cocina, de espalda a la puerta de salida. Y en un momento, se me da por mirar hacia la puerta y vi una imagen de una persona, de un masculino. Pero era vestido de negro. Le vi la cara, justo el sol daba, le llenaba la puerta. Y le digo a mi abuela, abuela, le digo, hay un hombre en la puerta. Aparte, no se escuchó llegar a esa persona, entre comillas, ¿no? Y mi abuela se da vuelta y dice, ¿a dónde? Ahí en la puerta estaba, le digo. Y se va hacia el frente de la casa, rápida, a ver si alguien entró, obviamente sin permiso. Y al ratito vuelve y me dice, ¿cómo estaba vestido? Le digo, no sé, estaba vestido todo negro, le digo. Y se da vuelta hacia el otro lado de la casa del fondo. Porque mi tío, el hermano de mi padre, tenía un cuartito. Y creyó que era él. Así que se fue rápido hacia atrás y nuevamente vuelve. No estaba mi tío. Y dice, quédense acá. Y se va hacia la habitación de ella. Y escuchamos que, no sé a quién le decía, no te metas con los chicos, dice. Te dije, que no te metas con los chicos. Y empezó a putear. Y ella siempre nos había dicho, no se metan a mi habitación. Y viste como, somos los chicos. En ese momento, 6 y 7 años. Más le decís, más ganas de... Vistebamos, vistebamos detrás de la cortina así. No había nadie. Pero en ese momento, la vimos bastante enojada a mi abuela. Que, bueno, se quedó puteando, salió. Y a los años, nos damos cuenta que, bueno, lo comentó mi viejo, mi vieja. Que mi abuela había fallecido ahí. Y a los años, se va mi abuelo, porque vende en la casa. Y ahora está viviendo otra familia. Así que, era, supuestamente, mi abuelo. Tu abuelo que se estaba manifestando. Seguramente, sí, sí. Lo bueno que no, nunca nos hizo nada. Nunca entramos a la habitación esa. Pero también, teníamos un poco de miedo. Claro. Después tengo otra, otra aparición. Estando acá en La Plata, mi vieja alquilaba un departamento. Yo tenía, más o menos, unos 18, 19 años. Me fui de Citibel, donde vivía, hacia La Plata, con la intención de quedarme esa noche a dormir. Bueno, era 6, 7 de la tarde, tomaba unos mates. Finalmente, mi vieja se dio cuenta que yo me quería quedar. Me dice, no te vayan, me dice, no te vayas tan tarde. Tres horas, ¿no? Tres horas y pico. Y estaba mi vieja, mi hermano mayor y yo. Y se dio la comida. En un momento dado, yo lo tenía casi en diagonal a mi hermano y mi vieja estaba a la izquierda. De frente, tenía un pasillo, a la derecha una habitación, a la izquierda otra. Y bueno, estaba comiendo, no sé qué cosa. En un momento dado, levanto la cabeza, pero fueron segundos. Y la bajo como para comer. Sí. Y la levanto nuevamente rápido y me quedo mirando hacia adelante, porque tenía una mesita en el medio del pasillo, mi vieja. Y le digo a mi vieja, no, le digo, aparte de nosotros, hay otra persona acá, le digo. Me pareció raro porque había pasado tres horas y media, más o menos. Me dice, no. Le digo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Me dice. Le digo, porque vi una cabeza allá. En esa mesita, agazapado, mirándome. Sí. Y me dice mi vieja, sí, yo también la vi, le dice. ¿Y qué era? Por eso no quiero que te quedes a dormir, me dice. Pero ¿y qué era? No supieron qué era. Sí, sí, sí. Ahí me dice así, y me dice, por eso no quiero que te quedes a dormir. Me dice, esa persona que vos viste, yo también la vi. Era el dueño de esta casa, que lo mataron, dice. ¿Lo mataron en la casa? En la casa esa que estaba alquilando mi vieja. Y quedó ahí, en la entidad. Yo en el cabezón me quedé a dormir igual. Claro, me imagino, me imagino. Oíme, Albert, en otro momento nos seguís contando. Te mando un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Me quedó una aparición y tres sucesos. Anotala, sí. La próxima nos contaste. Te mando un abrazo. Éxitos. Gracias a vos. Chau. Estamos en vivo. 9 con 53. La voy a saludar a ella. Romina Lamona Carballó. Lamona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo les va? Ahí va el abrazo enorme para ustedes, que nos encuentran con las mejores historias, los mensajes todas las noches. Por supuesto, como siempre, en La Pop, que están ahí del otro lado, que siempre están bancando el programa y que cada vez se suma mucha más comunidad para el normal. Hay un montón de mensajes y nosotros saludamos a todos los que están escuchando, saludamos a los que están trabajando de seguridad, a los que están con su familia en este momento por preparar la cena, a los que están manejando taxistas, camioneros, autos de aplicación y a todos los que, como siempre decimos, hacen que esta comunidad crezca noche a noche. Hola, chicos, buenas noches. Soy Gustavo de Merlo. El programa está excelente. Sigan así, hacen un equipo espectacular. Los sigo desde 2014. Hola, Héctor, por acá, de Cutralcó, Neuquén. Los sigo por Instagram, pero los estoy escuchando por la app. La descargué hace unos días. Me encanta escucharte. Aguante la noche paranormal. Hola, Héctor, mona, equipo. Queremos felicitarlos por el programa que hacen y, por supuesto, no nos perdemos ningún programa. Juan y Mari los escuchan todas las noches. Abrazos. Hola, Héctor, monita, ¿cómo están? Soy José Luis, de La Pampa. Noche a noche encontramos las mejores historias que nos hacen compañía en el taller. Les dejo un abrazo a todo el equipo. Y, por supuesto, los invitamos a dejarnos las mejores historias, los saludos, las dedicatorias a nuestro WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Gracias, mona. Cinco para las diez de la noche. Y Ara nos dice si le podemos mandar un saludo a su padre Gastón, fan del programa, en Lugano presente. Hola, Héctor, soy Mayra. Te escuchamos desde Orán Salta. Está buenísimo el programa. Héctor, acá firme, escuchando. Quiero un libro, por favor. Sergio, de José C. Paz, manden un audio. 11-27-84-1073. Héctor, este programa me está moviendo la estantería, dice Claudia. Es la idea. Gracias por leer el mensaje. Soy Adriana. Héctor, por favor, suban el programa del domingo. Ya subí todo. El del domingo y el de ayer. Y hoy subo el de hoy. Quédense tranquilos que ya estamos a tono. Tuvo un fin de semana ajetreado. Por eso no lo pude subir. Terminé averiado. Y hay alguien que tiene la culpa, que me parece que está escuchando la radio. Bueno, cuatro minutos para que sean las 10 de la noche. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de la propina que casi me cuesta el alma. En primera persona. Vivo en el sur de Mendoza. Mi experiencia paranormal fue allá a comienzos de los 70, cuando tenía 19 años y estaba comenzando a trabajar. Mi padre me había conseguido para mozo en el restobar de un amigo suyo. Aprendí rápido. Me gustaba mucho aquello. También me encantaba que me dieran propina. Mi madre me regaló una carterita de cuero para que las fuera guardando. Siempre al final de mi horario revisaba mis propinas. Nunca antes. Ni siquiera en un descanso. Me gustó tomar aquella costumbre. Pensaba yo que iba a ser de cábala. O buena suerte. Bueno, fue por eso que me di cuenta. Una noche estábamos fumando con mi compañero. Yo contaba mi propina. Vi una moneda rara. Con el dibujo de lo que pensé que era un toro. Le dije a mi compañero. Che, no sé si me cagaron o qué, pero esto es de otro país. Él miró la moneda. Abrió grande los ojos. Me dijo. Tonto. ¿No ves que es un diablo eso? ¿Tirá la basura esa cosa? Yo no tenía ni miedo. Pensé que esa moneda plateada podía valer algo. Para venderse al menos. No podía recordar quién había... Para Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. Héctor Rossi, te escucho desde Eternia con R&D. Pará, loco. Pará. Y nos gusta cuando dices... Pará, pará, pará. ...que es solo un adelanto. Este chiste solamente... Esta voz solo la reconocen los que tienen más de 40 años. Porque si no, no saben qué es Esqueleto. Lo hace re bien el chabón. Es igual. ¿Sabés quién es Esqueleto? O menos nada que ver. No, malísimo. Malísimo. ¿Cómo se nota que no escuchaste un programa que hicimos con un campañero acá en la radio que se llamaba Mato Mil, que fue un éxito? Medía negativo prácticamente. Bueno, dos minutos para que se hagan las 10 de la noche. ¿Cómo vino el rating? Tenés que pagar, Héctor, me decían. Este mes tenés que pagar vos a la radio. Bueno, se quedan con nosotros. A la vuelta de la tanda Historia Retro. Y después seguimos en vivo. Hoy, el maestro Antonio Lacera. Si querés una pregunta para hacerle a nuestro parapsicólogo, 11-27-84-1073. Podés mandarla ahora en un audio. 11-27-84-1073. Sigo en Instagram, en arrobahectorlocutorok. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Giniazú e Iván Cano en la producción. Romina Lamona Carvallo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Iván Velasco. Y Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rossi. Héctor Rossi. Y esto es... Noche Paranormal. Ya volvemos. Tu noche en 101-5. 101-5. La Pop. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás. La noche paranormal. Esta es... La historia real de... La muerte no descansa. En primera persona. Mi nombre es Ramón Luis Medina. Y tengo 87 años. Este encierro involuntario por la pandemia, ya que soy paciente de riesgo por mi edad, hizo reflotar viejos recuerdos. Quisiera contar una historia de mi época de inspector de escuelas, en 1990, cuando creía que ya las había vivido todas. Estudiante humilde, de esos que pasaban horas copiando apuntes de un libro, pude recibirme de maestro para más adelante ser director e inspector en los últimos cinco años de trabajo. Durante ese último tiempo, debía inspeccionar que las escuelas primarias de mi provincia cumpliesen las normas, pero no todas. Especialmente, debía ir a escuelas rurales y olvidadas, que estaban en medio de la nada. Varias veces, queriendo ver si los gurises sabían la tabla del ocho, me encontraba con que esos chiquitos, hijos de padres que hablaban en guaraní, apenas hablaban español. En aquel 1990, yo estaba por jubilarme. Durante el mes de noviembre, debía ir a una escuelita lejana y en una zona de difícil acceso, cruzando un río propensa a inundarse brutalmente ciertas temporadas. Para colmo, el único puente que había se había desplomado con la última tormenta. Hice los arreglos para quedarme en la zona hasta terminar con mis tareas. Era mi último trabajo. Quería hacerlo bien y, sobre todo, rememorar mi infancia en parajes campestres. Me contactaron con un lugareño llamado Miguel Saturnino, que tenía una casita con dos habitaciones y una lancha. Quedamos en encontrarnos a unos metros de aquel puente caído y cruzamos el río. Recuerdo que mientras lo cruzábamos, yo observaba aquellas turbias aguas. Como si leyera mi mente, Saturnino respondió, si usted me pregunta, esto es bastante hondo. La crecida habrá sido la más grande en décadas. Agárrese bien, maestro. No se me vaya a caer. Al final del día de trabajo, me senté en la orilla. Encendí un cigarro y observé el crepúsculo. Saturnino no tardó en aparecer con su lancha, viniendo del otro lado. Me invitó a cenar un guiso de mondongo en la casa donde él me hospedaba y no pude negarme. Durante la cena, él me preguntó sobre mis tareas. ¡Qué bárbaro! Chicos de 15 años en primer grado. Don Luis, no se preocupe conmigo, que yo tengo estudios superiores. Luego le cuento más de mi vida. Ahora vamos a dormir, que la noche por acá no es como en la ciudad. Intrigado, me fui a mi catre a descansar. Estaba acostumbrado a los sonidos del campo, pero había algo raro en esa casa. Juro que la primera noche extendí la mano a oscuras para tomar un vaso de agua de la mesita de luz, cuando repentinamente voló contra una pared. Por suerte, el vaso era de lata, si no se hubiese roto en pedazos. Al otro día, durante el desayuno, se lo comenté a Saturnino, pero parecía ser escéptico a lo paranormal. No se me asuste, maestro. Seguro que fue sin querer. Tiró el vaso con la mano y no se dio cuenta. Yo bendigo mucho este lugar. Venga, traiga la taza, que le muestro algo. Lo seguí hasta la parte de atrás de su casa. Tenía allí un altarcito con una imagen borrosa y unas velas. Al lado, una puerta daba un sótano o búnker subterráneo apartado de la casa, pero que sin problemas podría recorrer sus cimientos. Siempre que voy a subir a la lancha le rezo. Ese día de trabajo cansador, apenas cené. Me fui a dormir. Aquella noche volvieron a despertarme ruidos en la habitación. La puerta del cuarto se abrió levemente y se oyeron pisadas por toda la casa. No voy a mentir de lo asustado que estaba por no decir otra cosa. Grité con miedo. ¿Saturnino? ¿Es usted? ¿Qué está pasando? Los ruidos no cesaban. Él se apareció en la puerta y me respondió algo nervioso. Tranquilo, ya va a pasar. Quédese acá, usted no salga. No le hice caso y me levanté. Se oían golpes de puño en las paredes y algo que rasgaba el piso desde abajo. Las ventanas se abrían y cerraban. Casi me orino encima del miedo. Junté coraje y fui a la habitación de Saturnino, pero no estaba allí. Un sol de noche en su mesa de luz era la única iluminación que había. Y al lado había una libretita gris y un bolígrafo. Iba a ver qué era eso, pero unos agudos lamentos que venían desde afuera me sobresaltaron. Salí, pero afuera la cosa no era mejor. Sombras revoloteaban alrededor de la casa. Fui hacia la parte de atrás, allí en la penumbra. Saturnino le rezaba de rodillas a la imagen, suplicando y encendiendo como podía unas velas. Madrecita, perdón, salvame de la oscuridad. Nunca fui muy devoto, pero cuando encendió las velas, observé en la penumbra aquel rostro petrio y piadoso de la imagen, que parecía ser alguna virgen, y súbitamente sentí paz. Creí que era mejor dejarlo solo y volví a la casa. Las sombras se habían ido, y fuera lo que fuese, había desaparecido. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero en los últimos días que me quedaban allí, se venía una tormenta. Debía quedarme hasta el viernes, pero el jueves el cielo se rompió en furia y también mi suerte. No podría terminar el trabajo y se complicaría mi vuelta, pero por suerte, el viernes amaneció soleado. Busqué a Saturnino para informarle que estaba listo para irme con la lancha. Lo encontré afuera, de rodillas ante su altar, destrozado por la tormenta. La santa o virgen que allí había, nunca pude ver bien qué era. Estaba desperdigada en infinitos trozos. Quise decirle que podíamos repararla, pero me invadió un mal presentimiento. Yo hice mis deberes. Me despedí de todos en la escuela y esperé a Saturnino. Por algún motivo, esta vez se retrasó. Cuando lo vi acercarse, ya caía la noche. Él seguía con pocas palabras. Al llegar, pidió disculpas. Dijo que se había quedado dormido. Mire, maestro, no me gusta navegar de noche. Más vale que nos quedemos acá. Le expliqué que debía partir temprano y le prometí que si me llevaba, le compraba la santa o la virgen rota de mi bolsillo, lo hospedaba en mi casa en agradecimiento y, de paso, me contaba las historias prometidas al conocernos. Si usted tan solo supiera un poco, maestro, hubiese venido a nado todo este mes. Dijo y al final se subió y arrancó el motor. Me quedé mudo y sin decir nada. Subí a la lancha. Cuando estábamos a medio camino, mi mente tenía mil preguntas, pero tenía miedo. ¿Quién era realmente Saturnino? Cuando llegásemos a la casa, lo ametrallaría a preguntas, pero de pronto, la lancha pegó una sacudida. Observé el cielo. Estaba claro. No había vientos ni signos de tormenta. Señor, pare. Está pasando algo. Pare, pare. Le dije, pero fue demasiado tarde. Una fuerza descomunal nos dio vuelta a la lacha y caí. La oscuridad del agua y la noche no me dejaban ver. Sentía algo o alguien moviéndose en torno nuestro, sombras más oscuras que aquella oscuridad pasando a velocidad increíble en el agua. Hoy, treinta años después, aún siento escalofríos al recordar las manos en mi rostro cuando estaba bajo el agua, subiendo por mi cuerpo, empujándome hacia abajo. No sé ni cómo logré llegar a la orilla. Miré hacia atrás. Saturnino. Había desaparecido. Al fijarme si estaban todas mis cosas, encontré que en un bolsillo tenía la libreta de la mesita de luz de Saturnino. En medio del miedo, la había agarrado inconscientemente. En shock, fui hasta mi casa y por teléfono pedí auxilio. Lo único que se encontró fue la lancha con inexplicables arañazos recientes. Por el impacto de aquella tragedia, intenté borrar todo recuerdo de mi mente. Tuve miedo de leer el cuaderno de Saturnino, de saber de alguna aterradora verdad. Recién al año siguiente, cuando hallaron el cadáver de Saturnino, quise ojearlo. Los restos de Saturnino fueron hallados al bajar la creciente. Su pie estaba aferrado a las algas. Así se firmó la causa de muerte. Asfixia mecánica, pero nadie jamás pudo explicar por qué el cuello estaba girado de tal forma que su rostro estaba hacia su espalda. Pero yo supe la verdad al leer ese cuaderno. Temblé al leerlo. Allí, Saturnino, mejor dicho, el sargento Saturnino Nievas, detallaba punto por punto las atrocidades cometidas a aquellos que torturó en la dictadura cívico-militar en el pétano-búnker que estaba junto a aquella casa. Nunca sabré si lo escribió para entregarse, para recordar lo apenado o para regodearse. Yo pude haberme ido para el otro lado también, pero algo o alguien quiso que así no fuese. Ahora, cada noche, le prendo una vela a la Virgen. Sé que no es la de él. Jamás pude verla, pero aún así, jamás, ni Dios podría ser el de un asesino genocida. Aunque aquel profesar a la misma religión. Dios quiere héroes, no asesinos. Y el asesino es todo lo contrario al héroe. Nunca sabré por qué hacía sus metódicas memorias. Tampoco si sus torturados buscaron una lenta venganza con un nombre secreto entre los labios, porque el olvido no había borrado los agravios. Lo que sí sé es que lo vinieron a buscar, porque la muerte no descansa. Esta historia es real. La muerte. Seguí en sintonía con Héctor. En ciento uno cinco. La pop. Buenas noches Héctor. Sabés que estaba contando recién la señora acerca de la premonición que tuvo el sueño. Vos sabés que yo trabajo con la aplicación más o menos calculable hace cinco años, ¿viste? Y tengo más o menos calculable, debo tener hace 20.000 viajes hechos ya en la aplicación. Y una vez me pasó en diciembre de este año, una sola vez me robaron. Dos días antes de que me roben, soñé que me robaban. Me levanté con la sensación de que era real todo, pero era obvio que no era real. Y nada, me fui a laburar todo cagado. Ese día no pasó nada y al otro día me robaron. Increíble. Increíble. Muy buenas noches Héctor. Soy Max, el camionero de San Miguel. Antes trabajaba en la basílica de Luján de noche. Un compañero y yo cambiábamos los pisos rotos que eran de mármol. Trabajábamos de 21 a 6 a.m. y a las 12 de la noche parábamos para dormir una horita. Estábamos los dos solos. El de seguridad estaba siempre afuera. El tema es que en ese horario se escuchaba cómo corrían los bancos siempre. Después me enteré que debajo de la iglesia alrededores había un cementerio. Hola Héctor, bonita querida. ¿Cómo están? El equipo también. Está muy bueno el programa, lo escucho hace mucho. Y en cuanto a lo que preguntaban de los chicos con el juego satánico, pienso que sí. Pienso que a veces pueden ocasionarse daños en cuanto a que esos espíritus queden y los torturen psicológicamente después. Así que nada, un buen programa. Le mando un beso grande. Habla ese de Muñiz a Miguel. Beso grande, chicos. Hola, buenas noches, Héctor. Esta es mi historia. Yo soy de Misiones, de la provincia del Dorado, Misiones. Vivimos allá hasta los 12 años. Después mi mamá vino a Buenos Aires, conocí una pareja y nos trajo todo a vivir acá. Resulta lo siguiente. Yo, en mi caso particular, cuando era chico, no tuve muy buena relación con mi abuela materna. Porque era, es como que a nosotros no nos quería. Nosotros somos ocho hermanos, seis mujeres o varones. Y si bien mi hija, cuando era muy chica, muy joven, ella se tuvo que ir de la casa porque no se llevaba bien con mi abuela. Y cuando nacimos nosotros, si bien éramos nietos, no teníamos buena relación con ellos. Entonces pasa lo siguiente. Un día estando acá en Buenos Aires, en Lanús, yo estoy acostado. Estaba dormiendo que eran las siete de la mañana, más o menos. Y siento como que algo se acuesta tras mío y me abraza. Me pone la mano entre las cinturas, me abraza y me da un beso en la mejilla. Yo en ese momento tenía mi novia, que a veces ella se escapaba de las clases del colegio y venía a mi casa y estaba conmigo a la mañana. Y entonces yo pensé que era ella. En ese momento pensé que era ella. Viste, seguí durmiendo, seguí dormitando. Pero al rato siento y digo, ¿qué? ¿Qué pasó? A los cinco minutos digo, ¿qué pasó? Me devuelto y no había nadie. Y yo me quedé sorprendido porque lo sentí muy real. Fue muy real. Sentí que me abrazaban, me metían la mano en la cintura y me daban un beso en la mejilla. Bueno, esa fue mi historia y lo más sorprendente de todo fue que a los dos días yo estaba en la puerta de mi casa con un compañero que era el secundario en ese momento. Se acerca un patrullero y frena la puerta de mi casa y baja y con un papel y me pregunta si Palmira Gamarra vivía en esta dirección. Así que yo le dije que sí, la llamo a mi mamá y el policía le notifica, le dice, señora, mire, su hermano de allá de Dorado Misiones, se quiere comunicar con usted para informarle de que su mamá ha fallecido. Así que siempre me quedó esa duda. Yo lo hablé con mi mamá, se lo comenté y ella me dijo que lo más probable era que mi abuela se haya venido a despedir. Pero bueno, es una historia muy loca, pero lo tenía que contar. Gracias por contarlo, ¿eh? Llegó el momento de aborir el consultorio. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista y mucho más. Es el maestro Antonio Laceras en vivo en este martes. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Pero muy buenas noches, Héctor. Muy bien, muy bien. Escuchando los relatos de nuestros oyentes. Este último relato que escuchamos coincido perfectamente con lo que se dijo. Estoy seguro que la persona en el momento de desencarnar fue abrazar a su nieto. Estoy seguro. Seguro. Bueno, le mandamos un abrazo también al oyente, al amigo, ¿eh? Que participa. ¿Cómo hacen para escribirte a vos, Antonio, para encontrarte en redes, para conectarse directamente? Lo más simple es que visiten mi página web www.antonio.laceras.com. En antonio.laceras.com ahí tienen todas mis redes sociales, mi email, el teléfono, las investigaciones que estamos haciendo, los libros que hemos publicado, los cursos que vamos a distancia. La mejor manera de encontrarme, visiten antonio.laceras.com. Bien. Vamos a abrir el consultorio. Llegaron preguntas al 11 27 84 1073. A ver qué dicen. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Emanuel. Tengo una consulta para el doctor. Yo le doy a mi padre de 62 años, al cual estaba sufriendo muchos problemas de salud. Pero hemos recorrido fácil. Más de 30 médicos. Están en perfectas condiciones, según los médicos. Pero vive con asiebre, vive con todo, vive con dolores. Ronchan por todo el cuerpo, todo el tiempo. No sabemos qué hacer. Sinceramente, hemos recorrido todos los doctores de Córdoba capital y zonas aledañas a Córdoba. Y todos lo encuentran bien, pero no le encuentran las causas de por qué tiene tanta tos, por qué lo duele todo el cuerpo, todo el tiempo, como digo, se enroncha. ¿Qué puede ser, doctor? Se me quemaron los libros y necesito un poco de ayuda. Me gustaría poder saber si es un trabajo o qué es. Desde ya, muchas gracias. Gracias por ver el espacio. Me encanta que hable primero de la parte médica, ¿no? Clínica. Que haya ido a todos los médicos y, bueno, clínicamente no hay nada, pero entiendo que el ser humano es mucho más complejo, Antonio. Claro. No se quemaron los libros. Falta una parte de esos libros. Cuando la medicina no tiene una respuesta para problemas físicos, hay que buscar primero si no hay causas psíquicas, causas psicológicas. Antes de pensar, me hicieron un trabajo, una magia negra, no, no. Bueno, la medicina no encuentra las causas. La consulta al psicólogo. Si el psicólogo tampoco tuviera una respuesta. Ahí podemos intervenir nosotros, ver si realmente esto es producto de un trabajo de magia negra, una brujería. Pero toda esa descripción que dio recién me suena mucho a padecimientos psicosomáticos de alguien que está bajo mucho estado de estrés, que no está pudiendo resolver los problemas de la vida que tiene. Primero un psicólogo, después vemos. Bien. Amigo que está del otro lado, atención y a ponerse en acción también. Hay más preguntas para Antonio. 11-27-84-1073. Hola. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Buenas noches, paranormales. ¿Cómo andan? Soy Fernando del Barrio Marítimo. Tengo una consulta para el maestro Laceras. Todos estamos de acuerdo en que existe el mal y existe el bien. Y sabemos que existe la magia negra y la magia blanca. Ahora, mi incógnita va hacia el exorcismo. Respetando a todas las religiones, el exorcismo se lleva a cabo desde hace cientos de años. Ahora, yo personalmente en el 90% de las películas que vi no funcionan. No sé si en la vida real funcionarán. No presencié ninguno. Si alguna persona ha presenciado a uno y vio que funcionó, por favor que lo cuente. Yo, respeto a la religión católica, soy ateo. Pero respeto a la religión católica y creo que personalmente un hombre, por más cura que sea, por más obispo que sea, no puede enfrentar a un demonio o en su defecto al mismo Satanás. Suponiendo que exista, ¿no? Satanás. Mi pregunta es para el maestro Laceras en su faz de psicólogo y de investigador. ¿Cuál es su postura ante el exorcismo? ¿Qué opina de él? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Saludos. Gracias, querido Antonio. Bueno, varias cosas para precisar. Nuestro oyente dice estamos todos de acuerdo en que existe el mal y el bien. No, no estamos todos de acuerdo. San Agustín dice que el mal no existe. El mal como entidad, como sustancia no existe. Que el mal en todo caso es allí donde en latín es privati o boni. Es decir, donde está la privación del bien, donde no hay bien, aparece esa cosa insustancial que es el mal. Esa es una cuestión filosófica muy profunda. Así que lo primero que quiero señalar es que no es que hay un acuerdo en que existe el mal como entidad con M mayúscula y el bien como entidad con B alta mayúscula. Lo que todos están de acuerdo es que existe el bien. Ahora, hay pensadores como el caso de San Agustín que habla de esta idea de la privati o boni. No existe el mal. El mal no tiene sustancia. En todo caso es allí donde no está el bien. En ese vacío se da lo que popularmente se llama mal. Esto en el caso de San Agustín. Ahora, yendo al tema del exorcismo, por supuesto hay coincido 100% con nuestro oyente que el tema del exorcismo es algo que está presente sobre todo, no solo en la iglesia católica como dijo él, en el cristianismo. Los evangélicos también aceptan el ritual del exorcismo. Y también es cierto, y uno de mis maestros en parapsicología, el sacerdote jesuita Oscar González Quevedo, y esto está publicado en sus libros y demás, él decía argumentar posesión demoníaca, fíjense, un sacerdote jesuita, decía argumentar posesión demoníaca es cosa de ignorantes. La supuesta posesión demoníaca o es un problema psicológico o es un problema parapsicológico. Y en esas películas hollywoodenses que hemos visto, generalmente lo que se observa es eso, lo que dice nuestro oyente, que el exorcista no solo no consigue resolver el problema, sino que lo empeora, tal como lo enseñaba el padre González Quevedo. El exorcismo, primero, antes de... fíjense lo que ha pasado con la iglesia católica, apostólica y romana. Hace 400 años había una cantidad de causas que... posesión demoníaca. Hoy en día, en la iglesia católica, apostólica y romana, para que el sacerdote exorcista pueda hacer el exorcismo, tiene que tener autorización del obispo de su diócesis, que no se lo va a dar si primero no intervino el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el parapsicólogo, y si todos fracasaron, bueno, probemos con el exorcismo. Bien. Fíjate la diferencia. Es Antonio Laceras y está en vivo con nosotros. Antonio, hoy me quedo sin tiempo, pero le vamos a dar lo que le falta al martes, el domingo, en la próxima salida, en nuestro super consultorio de fin de semana. ¿Cómo hacen para escribirte a vos, para encontrarte? Para encontrarme lo mejor es que visiten mi página web, antoniolaceras.com, ahí está el teléfono del instituto, mi email, las redes sociales, los cursos a distancia, los libros que hemos publicado, las investigaciones, todo está en antoniolaceras.com. Gracias, Antonio, que tengas una super semana. Luminoso abrazo para todos. Este abrazo y este aplauso es para vos, el maestro Antonio Laceras en la noche paranormal. Che, gracias a los amigos de Morita. Hoy comimos gracias a Morita. Registrate en la app oficial de Morita y recibí tu promo bienvenida comprando una docena de empanadas van seis de regalo o una musa. En Instagram, empanadas.morita. Viví un numeral momento Morita. Gracias, Morita, por los sanguchitos que nos mandaron hoy. Todo, todo espectacular. Gracias, Morita. Gracias a ustedes. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la Historia Central Estreno. Suban el volumen. Historia Central Estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cara de las sábanas. Héctor Rossi relata la Historia Central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de... La propina que casi me cuesta el alma. En primera persona. En primera persona. En primera persona. Vivo en el sur de Mendoza. Mi experiencia paranormal fue allá a comienzos de los setenta, cuando tenía diecinueve años y estaba comenzando a trabajar. Mi padre me había conseguido para mozo en el restobar de un amigo suyo. Aprendí rápido. Me gustaba mucho aquello. También me encantaba que me dieran propina. Mi madre me regaló una carterita de cuero para que las fuera guardando. Siempre al final de mi horario revisaba mis propinas. Nunca antes. Ni siquiera en un descanso. Me gustó tomar aquella costumbre. Pensaba yo que iba a ser de cábala. O buena suerte. Bueno, fue por eso que me di cuenta. Una noche estábamos fumando con mi compañero. Yo contaba mi propina. Vi una moneda rara. Con el dibujo de lo que pensé que era un toro. Le dije a mi compañero, Che, no sé si me cagaron o qué, pero esto es de otro país. Él miró la moneda. Abrió grande los ojos. Me dijo, Tonto, ¿no ves que es un diablo eso? ¿Tirá la basura esa cosa? Yo no tenía ni miedo. Pensé que esa moneda plateada podía valer algo. Para venderse al menos. No podía recordar quién había dejado eso. La verdad es que tanta gente vino esa noche. Siempre daban todo junto. Monedas y billetes. Yo seguí mi vida como siempre. Dejé la moneda en mi mesa de luz. Por esos días comenzó a ir al bar de forma recurrente una mujer que llamaba mi atención. Habrá tenido sus cuarenta, pero era despampanante. Una vez quise encararla y me cortó el rostro, pero siempre la veía. Una mañana me levanté temprano. Me acuerdo que el sol recién estaba saliendo. Yo pensaba otro plan para encarar a esa mujer. Entonces miré hacia mi mesa de luz. Justo cuando el resplandor del sol iluminó la moneda, pero le dio un brillo extraño, como un aura roja. Me levanté y la quise agarrar. Sentí que me quemaba y la solté. Fue rarísimo. Sentía como si me hubiese dejado una roncha, pero no tenía nada. El dolor me pasó al rato. Esa noche no encaré a la mujer, pero cuando le pasé el vaso con su bebida, ella me acarició la mano suavemente. Después me dijo al oído su dirección. Era cerca del trabajo. Terminé mi turno y fui a su casa. Pasé allí la noche. Ahí pasó algo que hasta el día de hoy no sé si fue un sueño. Pero dado los hechos, yo creo que fue real. Miraba yo una esquina del cuarto en plena oscuridad. Sentía que algo respiraba pesadamente. Después veía el resplandor de la moneda subir y bajar, como si alguien jugara con la misma, arrojándola y volviéndola a atrapar en la mano. Comencé un romance con esa mujer. La verdad es que hasta ese momento no quise adjudicar mi suerte a la moneda, pero a las pocas semanas me dieron ganas de tener una moto. La guita no me alcanzaba y mis viejos tampoco tenían. Me acuerdo que siempre pasaba por un local y veía una roja que me encantaba. Una tarde me puse a mirar la moneda. Pensé en la moto y volví a sentir que me quemaba la mano. Otra vez no dejo marcas. A la mañana siguiente me despertó mi viejo. Me avisaba que le había salido una sucesión largamente esperada. Con ese dinero compramos mi moto y un terreno. A la semana ya estaba yendo al trabajo en mi moto roja cero kilómetro. También pude llevar de paseo a mi amante. Así fui pidiendo varias cosas. Un tocadiscos que justo después vi en oferta. Un televisor de primer nivel que justo me regaló mi madrina que se mudaba. Todas coincidencias increíbles. Pero lo más impactante fue esto. Ese año venía al país mi ídolo, Carlos Santana. Un programa de radio organizó un concurso con dos entradas, pasajes y una oportunidad de conocer al ídolo. No miento si digo que casi mil personas mandaron su número de documento al programa. Mi moneda volvió a concederme el deseo. Gané las entradas. Gané los pasajes y la oportunidad de verlo. Me llevaron al hotel para conocerlo antes del show. Todavía tengo en mi pared la foto con él. Fue un encuentro breve, de pocos minutos, pero lo que no me olvido más es algo escalofriante que me dijo el músico al oído. Ya dejé de estar con él, pero a veces lo veo aún. Cuídate, muchacho. Pénsalo bien. No quise pensar en eso. Ese show en el Luna Park fue lo mejor de mi vida. Después de ahí fuimos a un bar con mi chica. Yo no dejaba de pensar en las palabras de Santana. Sentía raro el ambiente, como que algo se venía. Justo le iba a decir a ella que volviéramos al hotel. Entonces comenzaron a reventarse a trompadas unos motoqueros. Volaban sillas y vasos para todos lados. Cuando vi que pelaban navajas, la estiré del brazo y salimos apenas corriendo. La gente era mucha. Tuve que empujar y dar patadas. Cuando salimos vi que ella se agarraba del costado. Se levantó la campera y vi sangre. Le habían dado con un cuchillo. La agarré más fuerte y comencé a pedir ayuda a los gritos. La ambulancia vino rápido. Entró en sala. Había perdido mucha sangre. Me acuerdo que cuando los doctores me dieron la noticia de que estaba al borde de la muerte, me quebré en llanto. Salí a la vereda. Metí la mano en el bolsillo, donde tenía la moneda. La saqué. Vi que la sangre de ella que había manchado mi ropa, tiñó también a la moneda. Fui hasta un contenedor y arrojé allí la misma. Me quedé hasta que la estabilizaron. Volvimos a Mendoza. Ella me culpaba por lo que había pasado, por haberla llevado a un antro. Cortamos. Las cosas fueron cuesta abajo. A la semana entraron a robar a mi casa y entre lo que sustrajeron estaban todas mis cosas. Pensé al menos que no llevaron la moto, pero al mes no más. Tuve un accidente volviendo de laburo. La moto quedó destrozada. No saben cómo no me morí en el asfalto, pero yo sí me acuerdo. Yo vi todo. Una mano que me entregaba la misma moneda manchada de sangre. Yo me negaba. Eso pasó varias veces. En el hospital estuve internado muy grave. Ahí de nuevo, esta figura, como una sombra. Me extendía la moneda. La volví a rechazar. Me agarró una infección. Estuve a punto de irme. Entonces mi madre llamó a un sacerdote. Él pasaba largos ratos junto a mi cama. En los momentos en que yo despertaba, que eran pocos, hablaba con él. Finalmente le conté todo lo que pasaba. Al otro día vino con un libro. Me enseñó una imagen y me preguntó si era el mismo ser de la moneda. Le dije que sí. Entonces me dijo, querido, Dios santo, es Baphomet, un demonio. Pero no te asustes, te voy a sanar. El cura trajo una monja. No recuerdo la verdad qué tipo de rezos hacían. Tampoco quise saber. Pero me recuperé de forma milagrosa. Después de eso, jamás volví a ser molestado por un demonio. Hasta hace algunos años. Seguí trabajando en el mismo oficio. Llegué a ser parte de un restaurante de lujo. Pero eso no es obra del diablo. Creo que fue la recompensa de Dios por irme a su lado. Jamás dejé de mirar bien las propinas recibidas. Yo creo que la persona que me la dio en esa época no quiso hacerme mal. Solo habrá querido deshacerse de eso tan malvado. Otra cosa. Esto fue a mediados de los ochenta. Estaba mirando la tele y de casualidad di una entrevista a esta persona. No te voy a decir quién es. Pero bueno, tiene guita, poder y se hablaron siempre cosas turbias de su entorno. Él dijo, en los setenta. Yo estaba en las drogas. En la calle. Me acuerdo que cuando vino Santana yo quería ir. Pero estaba buscando comida en la basura. No sé si es alguna coincidencia increíble. Pero espero que esta persona no haya tomado la propina que casi me cuesta el alma. Esta historia es real. Hasta la medianoche. Escuchás. Escuchás. La noche paranormal. En ciento uno cinco. La pop. Voy con Samaria que está en vivo. Hola Samaria. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor. Buenas noches. Un placer. Bueno, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, yo soy venezolana y tengo casi siete años viviendo acá en el país. Realmente tengo mucho tiempo que no veo a mi papá porque lo que voy a contar es algo que me pasó con él. Siento yo que es muy fuerte. Y ya yo estando acá hace aproximadamente como un año. Me contactan mis hermanas que mi papá está enfermo y que tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital. Y no me dieron más detalles porque lo estaban observando. Le estaban haciendo unos estudios. Ese día yo recuerdo que ellas me contactaron. No se me estaba enfermo. Y desde esa madrugada yo me empecé a levantar justamente a las tres de la mañana con un ardor en la espalda. Era muy fuerte. Y me daban como como náuseas, como mareo. Y bueno, iba al baño, pero estaba como somnoliente. Entonces yo realmente no sabía qué era lo que me estaba pasando. Paso esa noche. Al siguiente día, ¿cómo sigue mi papá? No, todavía le están haciendo los estudios porque bueno, en Venezuela la situación con ese tema es muy caótica, entonces no es tan fácil. Esa segunda noche seguía sintiéndome mal, pero era ese ardor en la espalda y también me producía tos. Cuando me levantaba, tres de la mañana. Y yo, bueno, listo. Me volví a acostar. Ya el tercer día, ya cuando me volví a levantar, eran las 2 y 58. O sea, era muy exacta la hora. Y me ardía. Y en el baño yo me acuerdo que yo dije, ya va, pero esto ya me pasó. Esto no es un sueño. Yo llevo días así. Y empecé a llorar. Me dio por llorar, por llorar, por llorar. Y yo cuando me veo en el espejo, yo digo, pero es que esto no soy yo. ¿Qué me pasa? Porque como que no me reconocí en el espejo. Y así, 3 de la mañana, el ardor, empezaba a toser. Yo no, ya como que la tercera noche aquí está pasando algo. Bueno, ese día, en la tarde, me dicen que el diagnóstico de mi papá es que posiblemente tenía cáncer en los pulmones. Y yo, guau, yo me quedé como, qué loco. Pero un poco escéptica, yo dije, bueno, lo dejé hasta ahí. Cuarto día, ya después habiendo el diagnóstico, me sigue pasando 3 de la mañana. Yo digo, uff, no, esto tiene que ser con mi papá. Esto tiene que ser con mi papá. Al siguiente día, mi hermana me comenta que esa noche mi papá en la camilla me nombró y me pedía perdón. Comuníquense con Samaria, entre lo que podía con su dolor, comuníquense con Samaria, tengo tanto tiempo que no la veo y que me perdone. Y yo dije, guau, o sea, eso era lo que yo sentía, porque específicamente era en mis pulmones, era en mi espalda. Y era un ardor, Héctor, que no era normal. Ya el tercer día que yo lo hice consciente, yo digo, aquí está pasando algo. Y a mí me dio por llorar, por llorar. Pasé días y días llorando y su diagnóstico era peor y su diagnóstico era peor. Y al final realmente pudo mejorar sorpresivamente. O sea, nadie se explica como él, con unos pulmones obstruidos el 80%, que es como que imposible. Tienes el 15, el 20% del oxígeno. Es muy difícil. Y fue eso. O sea, él se recuperó de una forma no totalmente, por supuesto. Pero después él y yo hablamos y yo le digo, papá, es que yo te sentí. Porque era un ardor tan fuerte en mi espalda y yo pude sentirlo. Él, evidentemente, también se puso a llorar, pero fue algo muy intenso, la verdad. Gran historia, ¿eh? De cómo estamos conectados con algunas personas. A veces son seres queridos, familiares, a veces son amigos, ¿eh? Pero hay una conexión que va más allá de lo lógico. Gracias, Samaria, por tu historia. A ti. Un beso grande. Si ustedes vivieron algo similar, lo pueden contar al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Relatos, historias u opiniones sobre lo que acaba de contar Samaria, 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches. Somos Bianca, Santi y Zulema, acá de González Catán. Te vamos a contar una historia verídica que le pasó a mi abuelo cuando era chico, cuando era joven en la provincia de Santiago del Estero. Él estaba con un grupo de amigos, a la orilla de un canal, ¿sí? Allá por su pueblo donde él era de Ñatuya. Y un día se les apareció, ya era casi tarde noche, se les apareció un animal grande que él decía que era como un perro, pero era todo deformado y comenzó a ladrarles y a querer como atacarlo. Ellos encontraron unas piedras, palos y dice que, bueno, lo mataron, lo mataron a golpes y lo colgaron por una rama de un tronco de un árbol viejo que había ahí. Bueno, y cada uno se fue a su casa. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, se habían enterado que la hija de unos vecinos de ellos, que era una chica con discapacidades, que no salía nunca a la calle porque prácticamente estaba postrada, había fallecido y aparentemente lo que se decía era que la habían encontrado desfigurada, toda volteada, al costado de un árbol. Justamente conducía con lo que a ellos les había pasado. Bueno, esa es nuestra historia, te mandamos un beso grande, muy linda la radio y te escuchamos siempre. Voy con Juan Cruz, que está en vivo. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola Héctor, un gusto saludarte. Bienvenido, bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Mirá, mi historia tiene que ver con mi profesión, yo soy piloto comercial de avión y hace unos años me tocó hacer un vuelo nocturno desde Neuquén hacia Ezeiza, pero yo estaba en San Martín de los Andes y fue como medio urgente. Entonces dice, necesitamos que trasladese este avión vacío, porque ya habían dejado los pasajeros y se venció la regulación, que trasladese el avión vacío hacia Ezeiza porque mañana lo necesitamos para hacer otro vuelo. Perfecto, imagínate. Esa Martín de los Andes, que hay gente de la aeropuja, no quédense, hago las preparaciones del vuelo, el plan, todo perfecto. Una noche hermosa, de esas que cielo estrellado, sin viento, no hacía frío, pero era algo bellísimo. Bueno, pido la autorización para despegar, inicio rodaje, despego. Perfecto, mirá, pero calmo el vuelo. Y de repente una turbulencia, que se llama turbulencia de aire claro porque no se detecta en ningún equipo, ningún radar, ninguna medición de meteorología la puede detectar. Bueno, esa turbulencia con él duró aproximadamente 8 minutos. Después se normalizó. Bueno, continuó el vuelo. Yo ya estaba a unas 70 millas del aeropuerto de Neuquén volando, tranquilo. Y de repente veo allá, a lo lejos, a mi izquierda, un destello de luces. Decía, guau, qué buen destello. De repente desapareció. Y de repente volvió a aparecer y más intenso, y más intenso. Entonces veo, esto no es un avión, no es otro tránsito aéreo, no es algo normal. Entonces me quedo viendo y le pregunto, Neuquén, aquí el Bravo Juret Tango, es la matrícula del avión, Bravo Juret Tango. Prosiga, me dice. Buenas noches, caballero. Mire, le repuesto acá que tengo un destello de luces a las 11 en punto de mi posición, para que des una idea, las 11 en punto de hacia adelante y hacia mi izquierda. Ajá. Pero es, tiene mucha intensidad, de momentos desaparece. Digo, ¿Usted tiene alguno deporte de algún objeto volador no identificado? Dice, no, señor, al momento no tenemos ninguno deporte, pero le solicito, por favor, que me mantenga al tanto. Bueno, bien, caballero recibido. Continúo volando y al rato me llama, de vuelta el control, dice, Neuquén, el Bravo Juret Tango, por favor, ¿me puedo reportar su posición? Sí, lo menciono, estoy a 105 millas de su borde. El borde es una estación de radio, pero bueno, no entremos en detalles técnicos. Dice, le digo, estoy a 105 millas de su posición, volando nivel 090, que son unos 9000 pies, unos 2750 metros, y con la prueba de Ezeiza estimando, bueno, creo que eran las 2 de la mañana, la estima de radio. Dice, por el caballero, yo acá, de un momento para otro, desapareció el radar. ¿Tienes vuelo en condiciones normales? Sí, señor, le digo, en condiciones normales, sin observaciones, sin ningún problema. Bueno, por favor, le solicito que me reporte el vuelo de la vuelta de 15 minutos. Bueno, recibí, le reporto cada 15 minutos, vuelo de la mañana. Y otra vez, y empezó el testillo, hasta el mismo momento desapareció, se fue. Y otra vez empezó la turbulencia. Uy, Dios. Sí, no, no puede ser, veníamos de un vuelo tranquilo, de un momento que no sucedía nada. Otra vez la turbulencia, 5 minutos la turbulencia. Y desapareció la turbulencia. Bueno, llevamos de vuelta el control. Digo, no creen el bravo de suceso, le tratando con información. Prosiga. Mire, por lo normal, se lo notifico, pero tuve una turbulencia severa. Durante 5 minutos, como la tuve, en el despede, y luego se tranquilizó. Digo, sería factible solicitar a los sitios de tránsito, a ver si tuvieron algún reporte, alguna visualización de algún fenómeno. Bueno, caballero recibido. Bueno, ahí se cortó la comunicación. Digo, no me voy a quedar con este un reír. A ver, vamos a empezar a averiguar. Entre los otros aviones que estuvieron pasando, yo empecé a ver las matrículas, a ver quién voló esa noche. Y bueno, y casualmente estuvo en vuelo otro avión de la aeronía LAM, antes que fuera LATAM. Y bueno, a ver, preguntando, entre los colegas nos conocemos todos. Entonces, logro luego de bastante tiempo intentar localizar. Mira, vos no tuviste así el vuelo del 24 de abril, yendo para Neuquén. Sí, me dice, éramos nosotros. Digo, bueno, vos no viste algún destello de luces, o tuviste una indicación en el tablero del comando, o tuviste turbulencia. O sea, me dice, yo no vi nada, pero que tuve turbulencia, la tuve, y fue puntual, y ahí quedó. O sea, yo pienso que no estamos solos en el mundo, que alguien más nos visita periódicamente, y esa zona, vos si querés poder consultar con otros colegas pilotos, que hubo respondentes en Bariloche, todos en esa zona. Bariloche, San Martín, de San de Neuquén, todos por esa zona. Gracias por tu historia, Juan, gracias por contarla. Gracias a vos por escucharme. Chau, hasta la próxima. Si alguien vivió algo similar, no necesariamente siendo piloto, alguien que viva por la zona y nos quiera contar, o qué le pareció la historia de Juan, 11-27-84-1073. Ya volvemos. En mi casa han muerto 7 personas, 3 de las cuales fueron veladas acá. Antiguamente se acostumbraba a ellos. Y siempre escuché, nunca vi nada, pero siempre escuché manifestaciones de ruidos, quejidos. Pero no me molestan porque han sido de mi familia, así que no, al contrario, al contrario, no me molesta para nada. Beto de Almagro. Hola Héctor, hola Mona, ¿cómo le va? Los escucho todas las noches. Yo soy de Seguridad de San Miguel, en mi localidad de José de Pal, me llamo Daniel, siempre estoy mandando audio, estoy contando mis historias. Me cuento así cortita una. Yo soy de la provincia de Corrientes, bueno, allá hay un caso que pasa que un doctor murió en un accidente, en un paraje, y bueno, todo camionero que pasa, el que no le quiera alzar, le aparece sentado al lado del chofer, o si no, algún colectivo, algún camionero le alza, le lleva hasta cierta curva de la entrada del pueblo. Y al camionero le dice a una señora del parador, dice ahí se sienta que un doctor que estaba en un paraje en tal lado, y le dice a la señora así, y después le pide a la señora, se sentaba, le cuenta, le dice, mire, doctor ya es muerto, ya no hay un accidente en ese lugar. El camionero no quiere saber nada de volver tarde a noche, entonces espera que amanezca, se estaciona en una estación de servicio para emprender el parador, pero siempre aparece, y el que no le quiera alzar, le aparece sentado al lado del chofer. Y el hombre se tiene que hacer de coraje y traerle, solamente no le queda otra. Esa es mi historia, Héctor Dávila, se llama el doctor. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11 27 84 10 73. Mabel está en vivo con nosotros. Hola Mabel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Héctor? Buenas noches. Bienvenida, te escuchamos. Bueno, gracias. Lo que voy a contarles, le sucede a mi hija, y son historias que les pasó más de una vez. Bueno, mi hija tenía una relación muy, muy afectuosa, se quería mucho con mi mamá, que falleció en el 2019, y también con una persona que era el papá de una amiga, que ella quería muchísimo, y bueno, falleció después de mi mamá. Cuando él falleció, mi hija me dice, tiene 23 años, y me dice que va a ir a visitar a la amiga, a saludarla por lo que le había pasado, y cuando nos encontramos después de esa visita, nos vemos en casa, y me dice, mamá, no sabes lo que me pasó hoy. Yo sé que a mi hija le suelen pasar estas cosas. Y dice, cuando iba a salir de casa, voy a cerrar la puerta, me doy vuelta para cerrar la puerta, miro hacia adentro, nosotros cuando entrás hay un sillón, estaba la abuela sentada. ¿Y es tu mamá? Mi mamá. La vio sentada mi mamá, que le sonreía y la saludaba. Estaba sentada, como ella solía hacer, sentarse ahí en ese sillón. Ya se conmovió en ese momento, bueno, se fue, fue de su amiga. Iba que, en el trayecto, una cuadra, creo que fue antes de llegar a la casa a la casa de esta amiga, ve al papá de la amiga, el señor que había fallecido en una esquina. Dice, mamá, yo pensé, no puede ser, acaba de fallecer. Pero dice que lo vio con tal claridad, impresionante, y que la saludó como una despedida. Bueno, y como esa hay otra historia. Después fue a la casa de la amiga, le comentó lo que había pasado. Y hace poquito ella tuvo, tenía que resolver un problema, no sé si era del estudio o qué, y acostumbra a pedirle a mi mamá que le dé señales. Ok, la tomó como un ángel. La tomó como un ángel, sí. Y bueno, nosotras siempre, como nos comprendemos, siempre hablamos de esto, de que ellos están, que esa energía sigue con nosotros. Y estaba por dormir, ya se había acostado, y le pide a la abuela, ya te digo, sobre algo que le pasaba, una señal, que ella le diera una señal a ver si tenía que hacer eso o no. Y escuchó una melodía en un piano. Estaba con su pareja, entonces, le dice, ¿vos escuchaste eso? No, ¿qué cosa? Un teclado, una melodía en un piano. Ella, ese día, había llevado de casa a donde vive ahora, su teclado que le regaló su abuela. Y bueno, entonces lo interpretó como la señal de su abuela, que ella le decía que sí, que siguiera adelante con lo que estaba haciendo, con eso que le había pedido. Y así tiene un montón de cosas que le han pasado con su abuela, ¿no? Que a mí me dan escalos fríos. Sí, se te escucha emocionada, obviamente, y se entiende. Pero qué bueno tener ese contacto con el más allá, sin que sea terrorífico, ¿viste? Porque muchas veces se cree que solo esto tiene que ver con historias de terror, nada que ver. No, para nada. Es una manera de vivir, ¿no? De estar como más abierto. Sí, sí, sí. Y ella así es. Sí. Y como siempre escucho las historias que cuentan en el programa, dije, tengo que llamar en algún momento y contar esto, porque la verdad que emociona. Sí, que emociona. Gracias, Mabel. Te quiero mandar un beso. No, por favor. Un beso grande. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. La historia de Mabel, ¿eh? De la hija de Mabel, la historia de muchos de ustedes, de vos que estás ahí del otro lado, podés mandar tu audio, 11-27-84-1073. ¿Querés agregar algo? ¿Querés contar tu historia? ¿Querés opinar sobre lo que nos contó Mabel recién? 11-27-84-1073. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Le damos la bienvenida a Azul Birenbaum, como siempre nos trae leyendas, culturas paranormales, siempre anda dando vueltas por la Argentina y no sé dónde nos quedamos, en qué provincia o por acá cerquita. ¿Cómo estás, Mola? Buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, sí, hoy nos quedamos en Buenos Aires. Vamos a contar una leyenda bien, bien porteña y para los fanáticos de lo paranormal que puede tener un poquito de romance. No sé si a vos te gustan las historias de amor. A mí me gustan mucho las historias de amor, sí. Y bueno, vamos a contar una de las historias más trágicas que tiene la ciudad de Buenos Aires y que se desarrolla en el barrio de Barracas, lo que es el barrio de Barracas. Nos situamos todos a finales del siglo XIX. Hablamos de un escocés y de una inglesa. Él era católico, ella era anglicana, pero se conocen acá en Buenos Aires. Francisco Drummond. Él había nacido en Escocia en el año 1803 en una familia adinerada, acomodada, acomodadísima, total. Llega a las costas de la Argentina para participar en las luchas de Brasil por su independencia. 1826, él se traslada a Buenos Aires, donde se incorpora a la Armada Nacional que en ese momento comandaba el almirante Guillermo Brown. Elisa Brown era la hija del almirante Brown y ella había nacido en Inglaterra en octubre de 1810, pero había llegado a Buenos Aires con tres añitos, nada más, cuando su padre decide traer a la familia e instalarse en lo que hoy es el barrio de Barracas. Ellos vivían en una casa hermosa, fastuosa para la época, que se la conocía como Casa Amarilla y queda en Avenida Almirante Brown al 401. Ahí crece Elisa Brown como la mayoría de las chicas de la época, ¿no? Sabe coser, sabe bordar, sabe abrir la puerta para ir a jugar y siempre apoyando a su padre. Las chicas de familias ricas en general tenían un único destino, que era un matrimonio arreglado con alguien de su misma clase social, en el mejor de los casos. Y fue en Casa Amarilla donde Elisa, con 16 años, y Francisco, que en ese momento era un oficial a las órdenes de su padre, siete años mayor que ella, se conocen y se enamoran. Por suerte fue un amor aceptado por la familia. Francisco, reitero, venía de una familia acomodada, súbdito de su padre y se comprometen para casarse prontamente. Pero empieza la guerra con el Brasil, que había iniciado en 1825, y aplaza los planes de la boda, claro, porque lo mandan a Francisco a su misión militar. En 1826, el almirante Brown se convierte en un héroe de los porteños al enfrentar en inferioridad de condiciones a la poderosa escuadra brasileña que bloqueaba Buenos Aires. Mientras, Francisco Drummond ya había sido nombrado capitán de una goleta, y después lo ascienden a sargento mayor. Todos escalafones, pero bueno, nos podemos dar una idea de que estaban en pleno combate. 6 de abril de 1827. El joven oficial zarpó con la flota de Brown hasta que en el combate naval de Monte Santiago se produce una lucha muy despareja. Cuatro naves argentinas contra 16 brasileñas. Fue una masacre. Una locura, claro. Francisco, que estaba al mando del Bergantín Independencia, pierde a la mitad de sus hombres y se queda sin municiones en la mitad de la batalla. Bueno, no tenía posibilidades de seguir combatiendo, por lo que recibe órdenes del almirante Brown, de abandonar la nave con la dotación de gente que le quedaba. Drummond parece que, cuando ya no había más posibilidades, se va a otra embarcación, a la goleta Sarandí, para seguir peleando, lejos de abandonar la batalla. Lo alcanza un proyectil, lo hiere, y minutos más tarde, Francisco Drummond muere. Con sus últimas fuerzas, se dice que saca del bolsillo de su uniforme una miniatura, algo pequeño, envuelto en un papel, y con su mano se lo da a la persona más cercana que tiene, a un compañero, y le pide, por favor, entregar ese papel, ese sobre, esa envoltura, a Elisa Brown, su prometida. Era el anillo que él estaba guardando para el casamiento, y que lo llevaba encima como amuleto. Las crónicas cuentan que Francisco fue velado al día siguiente, y enterrado en el cementerio del socorro. También que el almirante Brown llega a su casa, abraza a su hija, lógicamente, y le entrega el anillo que le había dejado su novio. Ocho meses más tarde, 27 de diciembre de 1827, Elisa muere en el río de la Plata. Parece que fue su hermano, Enrique Brown, quien ve esta tragedia, que desde su casa pudo ver el cuerpo de su hermana flotando en las aguas del río, envuelto en un vestido blanco. Y cuentan que el almirante Brown nunca pudo reponerse de la tragedia, que es perder a una hija. Hay una versión, quizás la más romántica, que dice que ella se había puesto el traje de novia al vestido, que había seguido abordando incluso después de la muerte de su novio, y que el 27 de diciembre era la fecha que ellos habían reservado para su boda, que ella se suicida. La versión oficial, y ahora vamos porque hay una versión oficial, afirma que no fue suicidio, que fue un accidente, que ella estaba paseando por las costas del río de la Plata, no sabía nadar, da un traspié, y termina muriendo ahogada. Claro, en ese momento, la iglesia condenaba a los suicidas. Y la última versión, esta de que fue un accidente, fue la que le permite a Elisa ser enterrada junto a Francisco en el mismo cementerio católico, y que le hayan podido rendir todos los honores. Los diarios de la época describen el funeral como un espectáculo impresionante. Un montón de personas estaban reunidas ahí para despedir a la jovencita. La verdad es que ni siquiera había cumplido 20 años. Es esta leyenda la que le da vida al fenómeno paranormal que pasa hoy en el barrio de Barracas, que los vecinos dicen ver a una chica paseándose con un vestido blanco a orillas del río, a quien llaman la novia del plata. Los vecinos de Barracas todavía hoy mencionan a este fantasma, lánguido, con un vestido largo, que algunas noches se pasea por las orillas, arrastrando ese vestido que jamás, jamás pudo usar, bueno, hasta el día de su muerte. El cuerpo de Elisa hoy en día descansa junto al de su amado, pero parece que su alma no, su alma camina, deambula, llora y alimenta también el folclore del barrio de Barracas. Incluso hay vecinos, vecinas, que no solamente ven a Elisa, sino que dicen ver al mismísimo almirante Brown de frente al mar, contemplando, dolido lógicamente, la muerte de su pequeña hija. Realmente una historia absolutamente trágica y una familia atravesada por la pérdida y por la angustia. El amor de una pareja que no se pudo concretar y que quedó en eso, en la concreción de una boda, de mucho amor, de la unión de dos familias seguramente, pero bueno, sembradas por esta tragedia, como muchas veces pasan, que son el punto inicial de un montón de leyendas e historias paranormales. Azu, para quienes te quieran escribir y proponer, como a veces nos cuentan un barrio o una provincia, con más leyendas paranormales. Sí, por supuesto, lo pueden hacer a mi cuenta de Instagram, que es arroba azulviran, arroba azulviran. Me encuentran allí y, por supuesto, estoy abierta a cualquier mensaje que quieran enviarme, sobre todo si tiene que ver esto con alguna historia que ustedes quieran escuchar. O que hayan escuchado y me la quieran contar por redes sociales, como a veces pasa y así vamos enriqueciendo todos los relatos para después compartirlos aquí, en la Noche Paranormal. Gracias, hasta la próxima. No, gracias a vos, mana. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola, Héctor. Buenas noches. Hoy estaba en el trabajo, ¿viste? Sentí en la casa que estoy haciendo, ¿viste? Que estoy trabajando de albañil. Sentí que me tocaron el hombro. Cuando me doy vuelta, veo una persona de barba con una camisa a cuadrallitos verdes. O sea, cuando me doy vuelta, yo miro así y desapareció. Y después a eso de... Eso fue a la mañana, tipo 9, después de que se fue el dueño de la casa al que le estoy trabajando. Y cuando... Después de que se fue todo como a las 12, escuché que la puerta se cerraba sola. Se abría y se cerraba sola. Se abría y se cerraba sola. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo... Mi nombre es Ignacio. Viví 5 años en un pueblo, ciudad de Olavarría. Todas las noches se me paraba en la habitación, apoyado con un cigarrillo, un señor con un sombrero grande, un tapado. No se dejaba ver la cara, pero él fumaba. Y todas las noches. Lo busqué después en internet, hasta de buscar algo parecido. Y resulta que llamaba Blanca Rúa de las Almas. Se esperaba todas las noches, mientras que yo dormía, apagaba la luz y se dejaba ver por la luz, digamos, de la ventana, por el costadito, el reflejo. Todas las noches. No sé si lo vi ahí o no, pero bueno, me pasó eso durante 5 años. Tiago está en vivo. Hola, Tiago. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todo el equipo, a los oyentes. Bienvenido, te escuchamos. Bien, quiero remontarlos. Hace 8 años aproximadamente, atrás, 10 años, la verdad, no recuerdo muy bien porque siento que mi cerebro tuvo esa tarea como de ocultarlo, ¿no? Viste que hay veces que pasan episodios traumáticos que uno, por inconscientemente, los evacúa, los obvias. Lo que sí recuerdo que era un invierno frío, todavía estaba este olor a cigarrillo en la calle, ¿viste? Antes se fumaba mucho más ante las restricciones que se pusieron ahora. Lo que sí recuerdo, finales del primario, yo tenía un vínculo con una maestra, un docente muy bueno, la verdad. Teníamos ciertos momentos en los que podíamos conectar porque ella también dentro de ser mi docente del curso, trabajaba o participaba en la biblioteca justamente de la institución y, bueno, yo iba, íbamos ahí, hablábamos un poco, nos sentábamos también a jugar el truco, tomamos unos mates a veces. La verdad que una relación para yo ser tan chico, muy pero que muy fructífera, por así decirlo en ese sentido. Bien, cuando volvemos del receso invernal, ¿sí? De las vacaciones de invierno, ahí es que cuando noto la dinámica de dar clases, ella siempre nos traía ejemplos, nos traía figuras para que nosotros aprendamos docente de, bueno, de literatura, ella. Y el dinamismo, ¿no? Dar las clases era diferente, nada más apagada. A veces que copiaba por lo menos una sola vez en el pizarrón cuando la típica es ir copiando, borrando, copiando, borrando. Y obviamente yo no iba a decir nada para no mandar en cana a mis compañeros, ¿no? Para que no sigan copiando. Cuestión que la empiezo a ver más desalineada, ¿no? Que un enrojecimiento en la cara, los dientes, tenía unas manchas en los dientes medio extrañas. Cuestión que le empezaba a preguntar, che, vos todavía eras seño, ¿no? Seño, vos te sentís bien, ¿estás bien? Miro como que una tuvo, viste, un gesto para contarme lo que le pasaba realmente, pero no, se lo guardo para sí, ¿no? Estábamos en esta etapa de que era la fecha en el país donde se conmemora el fallecimiento de José de San Martín. Etapa de una semana, viste, siempre actos escolares, el último día siempre actos escolares. Cuestión que estábamos todos preparando, el mismo día estábamos preparando todas las cosas para hacer una obra relacionada con el cruce de los Andes. Cuestión que, bueno, pasa la obra, nosotros todo el día ensayando para eso, arreglando las cosas para el escenario. Cuestión que yo siempre, uno de los primeros en la fila, porque era uno de los más peticitos, vamos encarando, ¿no? Para el lado de las aulas, ya todo sigue el festejo con los papi, la ceremonia, el acto. Y no me olvido más de pasar, ¿no? Por la biblioteca donde ella solía pasar los días acomodando libros y todas esas cosas. Veo una imagen de mi maestra tirada en el piso. Uy, Dios. Con un charco de vómito y con un cinturón suelto al lado. Yo hasta ese momento no entendía lo que era, pero bueno, luego con el crecimiento me di cuenta de que era una práctica de las personas que abusan de la heroína. La verdad que esa imagen en mi cabeza de ver tal brutalidad representada en esa escena, yo imagínate, no recuerdo ni cómo salí, porque recuerdo que evacuamos en el colegio, pero mi último, mi próximo recuerdo de estar en la calle. Esa mujer murió ahí y no es que vos viste una imagen espectral, o sea, vos la viste a ella muerta físicamente ahí. Así es. Terrible. Sí, no, como te digo, se ve que era tanto el tal el estremecimiento que no recuerdo todavía cómo salimos de ahí. Sí. Después pasaron los días, el colegio, bueno, dio manotazos de ahogado como para intentar dar un mensaje, ¿no?, para explicarle a los padres qué había pasado y cerraron el colegio esa semana. Luego volvimos y la habitación en la que estaba esta mujer estaba tapeada, sí, estaba todo con ladrillos, no. Bueno, esa noche fue cuando yo me voy a dormir, pensaba que todo el estremecimiento en mi grupo de amigos era como, bueno, ¿qué pasó? No entendíamos nada porque éramos chicos nosotros y me fui a dormir y en un sueño siento que algo me tira de las piernas, me tira para abajo y cuando me levanto veo la imagen acá en mi cara de mi profesora sin boca pero toda empapada de su propio vómito. Y ahí es cuando yo giro la cabeza para, no sé, tratar de agarrar algo para sacármela de encima y cuando vuelvo a mirar la cabeza ya no estaba. Dios mío. Terrible, lo que viviste primero siendo un chico y viste y después la experiencia paranormal. Andás a ver, bueno, a veces no hay un mensaje claro, ¿no? Simplemente es una conexión que ustedes tenían en vida y que quizá vino después de su trágica muerte. Gracias por contarlo, Tiago. Te mando un abrazo. Gracias, Tiago. Hasta la próxima. 11-27-84-1073. Historia tremenda. Pueden opinar en el WhatsApp. 11-27-84-1073. Hola, esto es Rufi. Te hablo desde acá de mi casa. Te comento que la bruja existe. Yo un día sábado a la mañana me levanto, todos los, digamos, los viernes de luna llena, así, pasaba por arriba de mi casa. El aleteo. Luego, un día sábado me levanto para ir a mi laburo y salía el sol. Y se ve que le agarró, le agarró, digamos, ya a la mañana a la bruja. Y cayó arriba de mi techo. Cayó y cayó de soqueta ahí en el piso y salió, pasó el alambrado. Era una chica, digamos, en pelota, como Dios le trajo al mundo. Pero disparó a una velocidad impresionante. Cruzó todo el alambrado. No sé cómo hizo, pero pasó el alambrado. Limpito. Yo tenía todo alambre de poa y lo pasó limpito y se perdió. Bueno, esa es mi historia. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchas la noche paranormal. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches. Me llamo Silvia. Quiero contarte mi historia paranormal. Esto sucedió en Bolivia, Potosí, en 2005. Yo trabajaba en un restaurante llamado Los Sazogueros. Era cocinera. Ese día todos ingresamos normal, de 9 a 14 horas. Y volvíamos de 18 a 24. Ese día nos avisan que teníamos reserva de 120 personas. Coordinamos con los chefs para realizar nuestro trabajo y retornar a las 15 horas. Descansamos una hora. Y yo salgo y vuelvo al restaurante. Toco la puerta, me abren, ingreso, pregunto si ya habían venido los demás para empezar a trabajar y me dicen que no. Yo ingreso con un poco de miedo. Entro por la puerta principal del restaurante. Sigo, abro la puerta, voy a la cocina. En el pasillo antes de llegar a la cocina había un sector con mesada para que los meseros lavaran las copas. Paso por ahí y sentí un frío raro. No hice caso porque en Potosí hace frío. Pensé que había entrado un viento. Ingreso, voy al cambiador, me coloco el uniforme y empiezo a prender las cocinas y a preparar lo que teníamos que hacer. Cuando de repente giro la cabeza hacia la mesada de los meseros y veo a una monja de espaldas balancearse. En el momento no supe qué hacer. Estaba agarrando un pocillo de metal con vainas. Lo dejé caer. Salí gritando del susto. Me escucharon, me abrieron la puerta, conté lo que vi y me dijeron que estaba bien, que seguro yo temblaba de frío. Cuando justo mi jefe estaba dentro de la casa, viene y me dice qué pasó. Le conté y me respondió, no lo creo. Esta casa es antigua, pero está bendecida. Vamos a donde viste eso. Son tus suposiciones. Cuando volvemos a la cocina, vamos a ver qué pasa. Cuando vuelvo, todas las hornallas estaban apagadas. No podía ser porque yo las dejé prendidas. Le explico dónde vi a la monja, que en ese lugar estaba en la mesada. No lo podían creer, porque estaba todo desparramado. Luego me enteré que en esa casa, que luego se volvió un restaurante, era un convento de curas, los franciscanos, y que había un pasadizo hacia la iglesia catedral. En el centro de la ciudad igual. Yo seguí trabajando ahí, pero jamás volví a ingresar sola. Esta es mi historia paranormal. Doy gracias a Dios que no me pasó nada. Porque me dijeron que si yo miraba a la cara a esa entidad, no la contaba. Mi historia es real. La historia es un poco larga, pero voy a intentar ser lo más sintética que pueda. Cuando era chica, uno de los primeros recuerdos que tengo, incluso cuando no se considera que uno tenga conciencia, me lo acuerdo hasta el día de hoy, pero era muy chica realmente. Me acuerdo que a mí me había, estaban todos durmiendo, a mí me costaba mucho dormir siempre. Y bueno, nada, ahí me acarició la cara. O sea, ella estaba convencida, me desperté a los gritos llorando. Y bueno, mi mamá claramente me lo decía para tranquilizarme. Me decía que había sido ella, que había sido ella, que dejé de llorar. Mi mamá estaba placidamente dormida, igual que mi hermana, igual que mi abuela y todos los que estábamos en la casa. Y nada, bueno, años después, mi abuela nos contaba, mi abuela era muy escéptica, no creía en nada. Contó que cuando éramos chicas, mi mamá había llamado a un amigo, un conocido médico que tenía. Lo habían llamado para que vaya a casa por esto de que nos despertábamos llorando o escuchaba pasos. Yo, por suerte, lo único que recuerdo es que me acaricieron en la cara. Pero bueno, que pasaban otras cosas. Entonces, bueno, nada, entró el doctor, médico, este la verdad no me acuerdo qué era, al departamento. Y bueno, en un sector no se sintió nada. En otro, señaló como un artillito que teníamos, un entrepiso donde guardamos cosas básicamente al día de hoy. Señaló para ahí, dijo, acá sí hay algo, acá hay algo. Y bueno, subió nomás las escaleritas del entrepiso ese. Dijo, sí, mi abuela nos contó esto, tipo, la vela estaba lo más quiete. Cuando empezó subiendo, empezó a subir y empezó a moverse como si hubiera viento cuando no había claramente. No tenía por dónde entrar, no había ventanas, nada. Se empezó a mover mucho. Y bueno, y el señor este le termina diciendo que era una alma blanca, pero era una alma buena, pero no estaba descansando en paz básicamente. Estaba como perturbada. Era buena, pero con el tiempo, si seguía, se iba a volver mala. Bueno, la moraleja, el cierre, el remate, sería que mi abuela ahí se acordó que tenía a su abuela en una urna. O sea, tenía las cenizas de su abuela, que seguía a mi tátra abuela, en una urna. Así que bueno, después las tiró, las esparció donde realmente la voluntad de ella y no en el artillo en el entrepiso. Y bueno, y aparentemente cesaron los movimientos extraños y sonidos raros. Pero bueno, lo más anecdótico, lo que más certeza me da, primero, es que yo lo viví. O sea, que a mí me pasó que yo lo sentí, que me acariciaron la cara. Y segundo, que mi abuela, repito, era muy escéptica. De hecho, nunca, jamás, o en 20 años habló de eso, en 25, diría. Jamás habló de eso y siempre nos dijo, ay, no seas pelotón. Los fantasmas no existen, qué sé yo. Y sin embargo, un día como que se ve que le alcomudó la tecla y se acordó de eso. Así que bueno, esa es la historia. Bueno, un saludo. Está buena la radio. Escuchamos el programa cuando salgo a la facultad un ratito y nos divertimos mucho. Besos. Hola Héctor, te cuento lo que me pasó escuchando tu radio. Fui a comprar cigarros, eran las diez de la noche. Cuando volví, dejé el paquete de cigarrillos en la mesa. Me puse a cocinar. Mientras tomaba unos mates, cuando voy a la habitación a ver mi celular, me recuesto y veo en la cama un cigarrillo. Yo no tenía cigarrillos. El paquete recién lo había comprado. Fue algo muy loco lo que me sucedió. Hola Héctor, quería contar mi historia. Tuve una infancia muy dura. Tenía un padrastro que me maltrataba y yo vivía con miedo. Siempre le pedí a Jesús que me acompañe, porque yo tenía miedo. Un día ese mal hombre no me dejó ir al baño. Me estaba orinando. Me fui al baño a escondidas del tipo y cuando estaba en el baño, yo jugaba con las manitos y hacía formas para que salgan sombras de animales. En ese momento entró por la ventana una sombra de una paloma. Dio varias vueltas alrededor mío y desapareció. Con los años averigué en internet que era el Espíritu Santo. Yo ahí entendí como este hombre se fue un día y no volvió más. Abandonó a mis hermanos, pero nunca más me maltrató. Saludos, mi historia es real. Héctor, buenas a todos. Quiero contarles mi historia paranormal. Yo hace de 10, 18 años estoy en pareja. Hace 7 me junté. En ese lapso en el que me junté con mi pareja antes de tener una hija, yo soñé 3 años antes a mi hija. Por lo cual, a la única persona que le comenté esto fue a mi pareja. Le dije que había soñado que tenía una hija, pero ya estaba grande, de unos 12 años, de pelo lacio y tez blanca, rubia, flaquita, y que yo venía a la casa donde vivimos y se la presento en mis sueños a él, como si fuera alguien que no conoce a mi hija. Lo cual parece muy loco, porque en todos los años que estuvimos, jamás quedé embarazada. Uno, porque yo hasta ahora sufro de endometriosis crónica y por lo cual, 12 médicos de los mejores lugares me habían dicho que tendría que estar preparada para que me saquen los ovarios. Ninguno me dio esperanza. Fui operada dos veces. De milagro no me sacaron los mismos. En ningún estudio salió que yo estaba embarazada. Siempre antes de operar te hacen los estudios pertinentes. Yo ya tenía dos meses de embarazo. Cuando vuelvo del reposo, me empiezo a sentir un poco cansada, más de lo normal, y fue ahí que me entero que estaba embarazada. Hasta ahora no lo puedo creer. Soy madre. Tengo una hija de la misma forma en la que lo soñé. Algo muy loco, diría. O milagroso. La soñé exactamente igual. Sé que salió a mi padre. A mí no. Yo soy morocha y su papá es trigueño. Tengo familiares rubios. Pero bueno, esta es mi historia. No sé cómo explicarla bien. Lo verdadero es que soñé con mi hija mucho antes de que existiera. Soy fiel oyente. Gracias por tanto. Los admiro. Me llamo María y mi la historia es real. Llegó el momento. Sofía el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de... El hombre del traje negro. En primera persona. Me llamo Alfredo y soy de Berazategui. Ciertas veces los clanes familiares arrastran legados trágicos. En algunos casos pueden ser enfermedades congénitas o vicios como el alcoholismo. En la mía hay algo que pasaba cada cierto tiempo. O mejor dicho, alguien. La primera vez que lo vi, yo era muy chico. Estábamos mi hermano mayor y yo en la casa. Mis padres habían ido a la casa de mi abuela. Me entretenía en el patio jugando con soldaditos. Se estaba nublando. Cayeron las primeras gotas. Entonces me puse a juntar a mis tropas en un balde. Me faltaba uno. Eso yo lo sabía porque los contaba bien. Más adelante, cerca del muro de nuestra casa, vi a un tipo. Era alto. Tenía la piel casi blanca. Cabello color rubio oscuro y sonreía que daba miedo. Tenía puesto un traje todo negro. No llevaba sombrero. Este sujeto no decía nada. Estaba ahí de pie, sonriendo, mostrándome todos los dientes y mi soldadito perdido que lo tenía en la palma de su mano. Yo me asusté. Fui a buscar a mi hermano que estaba en el frente de la casa arreglando la antena de televisión. El viento soplaba cada vez más fuerte. Mi hermano estaba en el techo mirando hacia el cielo gris y tormentoso. Todo pasó muy rápido. Antes de que yo pudiese decir algo, vi cómo dio un paso en falso y resbaló. Dio la cabeza de lleno contra el suelo. Su cráneo rebotó una vez como una pelota. Yo corrí llorando hacia él. Quise darle vuelta, pero su cuello era como una bolsa de piel con cosas dentro que se movían. Los vecinos vinieron al oír mis gritos. Me olvidé por completo de mis soldaditos. No fue sino hasta una semana más tarde, ya después del funeral, que fui al patio. La tormenta había hecho volar el balde y a mis tropas, todos menos uno. Aquel soldado que había sido tomado prisionero en las manos del tipo de sonrisa perversa. Estaba en el pasto, ya muscado y pegado contra el suelo, como si hubiese sido metido al microondas. La muerte de mi hermano fue más impactante que el recuerdo de aquel tipo misterioso. Fue por eso que hasta la siguiente vez que lo vi, no había vuelto a pensar en él. Fue recién a mis 18 años y mi primo también lo vio. Estábamos saliendo de jugar al pool. Esos días, yo me estaba quedando en su casa. Estábamos a pocos metros de la parada del colectivo. Cuando veo allí sentado, al tipo de traje negro, como si supiese que veníamos, se volteó a mirarnos. Mi primo me dijo, che, ¿qué onda ese? Si no nos roba nos va a querer dar un beso. Mira la sonrisa del loco que tiene. Yo le dije que mejor caminásemos. Eran alrededor de 40 minutos hasta la casa. Nos dimos la vuelta y por el camino le fui contando eso que jamás había contado a nadie. Creo que fue buena elección no haber ido en colectivo. Si hubiésemos estado antes, habríamos sido testigos oculares de otra tragedia familiar. Mi tío, sin darse cuenta que su hijo de tres años venía corriendo por detrás, retrocedió con su camioneta y lo aplastó en el garage. Dicen que luego de ver los restos de su hijo, preso de un ataque de locura, fue a su cuarto y se voló la cabeza de un escopetazo. Cuando llegamos, ya había ambulancias, policías y gente corriendo, gritando y llorando de un lado a otro. No tuve más remedio que contarle a mi padre. Por supuesto, esperé un mes a que haga el duelo por la muerte de su hermano y su sobrino. Mi padre me dijo que era un secreto a voces, que cada cierto tiempo alguien que portaba nuestro apellido podía ver a ese tipo y al poco tiempo pasaban tragedias. El primero fue uno de los hermanos de mi abuelo. Ellos eran oriundos de la provincia de Chaco. Según cuentan, ambos hermanos estaban en el campo compartiendo un vino cuando a lo lejos vieron al tipo de traje negro. Fueron a decirle a su padre, ya que por ese entonces era común que vengan viajantes a ver la cosecha de mi familia. El padre de mi abuelo se estremeció ante la descripción del tipo. Ordenó a sus hijos que le digan si el tipo seguía allí. Fueron a ver y no estaba. Entonces les contó la historia. Cuando él era joven, tenía un hermano que andaba en la mala junta. Una de las atrocidades que cometieron fue aprovecharse de una joven aborigen que por esos años, a inicios del siglo XX, no contaba con ningún tipo de derechos. La pobre chica terminó muriendo de sífilis. El padre de la joven apareció un día durante un asado familiar. Todos miraron atónitos mientras gritaba, hombres de camisa y hábitos que ocultan algún día van a sangrar por uno que es como ustedes, que parecerá digno y no lo será. Lo corrieron a los balazos mientras se burlaban. Poco después, el hermano de mi abuelo y sus amigos fallecieron durante el incendio en un baile. Mi abuelo dice haber visto antes de eso al tipo de traje negro parado en la noche afuera de la casa. Respeté la decisión de mi padre de no contar aquello. Ya cargábamos muchas tragedias para que además nos dijeran locos. Toda la experiencia fue muy traumática para mí, tanto que jamás quise casarme o tener hijos. La última parte de mi historia me va a hacer parecer un desalmado, pero ruego que se me entienda. Yo jamás volví a ver al hombre de traje negro, pero una tarde recibí una llamada de mi anciano padre. Llorando, me decía haber visto al tipo de traje negro. Estaba en el cuarto que había sido mío, mirando mis fotos. Le dije a mi padre que no se preocupase que yo iba a estar bien. A los pocos días tuve un accidente. Soy enfermero en un hospital de salud mental. En aquel entonces me tocaba estar solo. Era el turno anoche y había menos de diez pacientes. Yo les di su medicación y los dejé un rato más viendo la televisión. Me acuerdo que estaban viendo los tres chiflados. Yo estaba de espaldas, controlando que estén cerradas las puertas. Cuando sentí un golpe en el cráneo, me di la vuelta y vi a uno de los pacientes con un martillo. Era un viejito. Luego la sangre inundó mi visión y me desmayé. Yo quiero suponer que aquel demente quiso imitar lo que vio en la tele y el martillo seguro lo dejó por ahí algún obrero incauto de los que hacían reparaciones. Estuve al borde de la muerte. Me contaron que vinieron en mi auxilio porque los demás pacientes comenzaron a gritar y golpear puertas y el que me atacó se encerró a llorar en un baño. Mientras estuve en coma, tuve un sueño. Podía ver a tres personas. Uno era el tipo del traje negro. Otro era un hombre corpulento de rasgos aborigen y la otra una chica con la que yo andaba saliendo. El aborigen me señaló. Yo hice el gesto de no con la cabeza. Luego señaló a la chica. Y yo dije sí. Aquel sueño no lo tuve en mis recuerdos hasta mucho después. Cuando desperté del coma, tuve que atravesar un proceso de larga recuperación. Pero meses más tarde, sentí escalofríos al recordar a la chica, ya que tampoco supe más nada de ella. O si fue a verme al hospital. La contacté temiendo lo peor. Por suerte estaba viva. Pero lo que me contó es algo que va a perseguirme hasta el resto de mis días. Me dijo que mientras yo estaba en coma, ella había dado positivo en un test de embarazo y solo había estado conmigo. No había querido decir nada a la familia debido a que yo estaba convaleciente. Cuando se enteró de mi recuperación, quiso ir a verme. Pero algo pasó. El ascensor de su edificio no funcionaba. Tuvo que bajar las escaleras. Mientras lo hacía, vio algo escalofriante. A los pies de la escalera, había un tipo de traje negro y sonrisa perversa. Asustada, quiso volver sobre sus pasos, pero tropezó y cayó rodando. Producto de aquel accidente. Perdió a nuestro bebé. Pasó muy afectada los siguientes meses. Fue por eso que no me había contactado. Le pregunté algo más. Aunque muy para mis adentros. Yo ya sabía la respuesta. Le pregunté el género de la criatura y me dijo que aquel bebé hubiese sido una hermosa niña. Sin saberlo, terminé entregando mi legado para purgar pecados de mis ancestros. Aquel cacique furioso puso sobre mi familia una maldición. Un espíritu que tomaba forma de hombre blanco, como esos que le habían arrebatado a su hija. Mi familia se liberó de una maldición, pero yo marqué mi alma. Me adelanté a la pandemia y me volvía en mitad año mucho antes. Eran raros los días que salía de casa. No podía evitar mirar los rostros en la multitud, esperando ver alguna diabólica sonrisa. Hasta hoy sigo perdiendo la cordura, esperando verlo a él, al hombre del traje negro. Esta historia es real. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que la anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche escuchás la noche paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en ciento uno cinco. La pop. Voy con María Milagros, que está en vivo. Estás ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Queremos escucharte. Gracias a vos. Bueno, cuando yo tenía 12 años, mis papás se fueron de viaje y me dejaron a mí y a mi hermano en lo de mi abuela. Yo amaba a mi abuela, pero ir a su casa tenía toda una connotación porque estaba adelante de un cementerio. Uy, Dios. Siempre hacíamos bromas con esto, con mis primos, cuando estábamos ahí, de que, bueno, iba a parecer, se iban a levantar los muertos, iban a venir a jugar con nosotros o cosas así, pero no era frecuente que yo me quedara a dormir en esa casa. Fue por una cuestión muy puntual y, bueno, se dio, nada, nos quedamos con mi hermano ahí. Una noche, fueron varios días, como dos semanas. Una noche estoy durmiendo y me despierto con el sonido de la puerta, como que se abre sola. Me despierto, miro, no había nadie. Vuelvo mi cabeza hacia la cama y veo a una nena sentada, como indiesita, a los pies de mi cama, digamos. La verdad es que no tuve el miedo que pensé que iba a tener, pero era muy consciente de que esto no era un sueño, digamos. Claro. Veo a la nena y tenía cara, pero no ojos. Era como que tenía dos huecos negros vacíos. Y veo que la nena se mete la mano en el bolsillo de su vestido y me extiende como una, como si fuera una canica. Sí, las canicas. Las bolitas. Bueno, las bolitas, así. Que era violeta y brillante. Raro, generalmente, ¿viste? Son verdes, qué sé yo. Y me la extiende. Cuando me levanto para agarrar esa canica, es como que parpadeo y ya no la veo más. Uno podría decir, bueno, fue un sueño. Sí. No. Cuando veo la cama, estaba la huella de que alguien había estado sentada ahí. Ay, Dios. Te imaginarás la situación, digamos. Pero esto es lo que yo rescato, digamos. No tuve miedo en ningún momento. Y al otro día, no fui a despertarla a mi abuela porque no tenía miedo. Al otro día, cuando lo cuento, por supuesto, no, que fue un sueño, que esto, que lo otro. Pero la realidad es que salimos a jugar con mi hermano ese día, damos una vuelta a la manzana y pasamos por un negocio que tenía en la vidriera las mismas canicas que esta nena me había ofrecido. Rarísimo. Yo nunca en mi vida las había visto. ¿Habrá sido un espíritu que me vino a visitar? Tengo grabada la cara de la nena, salvo la mirada, por supuesto, porque eran dos huecos negros. Tengo grabada la cara de la nena y anhelo encontrármela otra vez. No sé qué significó. Me gustó igual la pregunta que hiciste y si te parece se la proponemos a la gente que está escuchando. ¿Habrá sido un espíritu, teniendo en cuenta la cercanía con un cementerio? También uno puede pensar, bueno, tal vez esa niña o los restos de esa nena descansan en ese lugar. Tal vez es de otra época, ¿no? O tal vez será alguien del fútbol. No sé, es como que a la vez pienso, ¿seré yo que me quiero decir algo a mí? También, obvio. No lo sé. Porque la información, lo de la canica, bolita, lo que sea, vos no lo habías visto antes, te lo presenta. Jamás, no existe. Claro, en esa experiencia después lo viste en la vida real. Exacto. Que es lo que me llama la atención, ¿no? Como si hubiera un mensaje. ¿Cuánto pasó de esto? ¿Cuánto tiempo? Y esto fue cuando yo tenía 12 años, tengo 30, así que 17 años ya. Pero te recontra marcó porque todavía te lo acordás. Y todavía la sigo buscando, ¿eh? Nunca más tengo grabada su cara, salvo la parte de la mirada, que nunca la pude ver. La huella ahí en la cama, que fue impactante para mí. Lo raro que fue el no haber tenido miedo ante eso. Claro. Entonces, por eso le sigo buscando un significado a esta situación. Así que, bueno, veremos. Habrá sido un espíritu. A ver qué dice la gente. Te mando un beso. Gracias, María. Gracias a vos, Héctor. Saludos a los oyentes. Saludos. Para ustedes que están ahí del otro lado, ¿eh? Habrá sido un espíritu. Pueden opinar. 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Y opiniones también sobre la historia de María, ¿eh? Los escuchamos a todos. Hola, Héctor. Buenas noches. Muy lindo programa. Te llamo Eladi, de Orán, Salta Capital. Para contarte una historia de cuando yo tenía 15 años. Vivíamos en una casa, en un terreno amplio. Nos bañábamos llevando un tacho con agua. Y estaban en el fondo del terreno. Y habían dos baños. Uno para... Uno con letrina y el otro que era para bañarse. Cuando yo fui a retirar el tacho con agua... Del baño para llevar agua. Sentí que me agarró un escalofrí en todo el cuerpo. Miré para atrás. Y detrás del otro baño vi una figura toda blanca. Así como ropa de gaucho, pero todo blanco. El susto que me pegué... Mirá, que dejé todo. Me vine para adelante. Mi mamá me vio. Yo no podía hablar del susto. Y cuando fuimos a ver, no había nada. Nada, nada. Hola Héctor, buenas noches. Te quería contar una historia. Hace un par de años atrás, fui a cuidar a mi papá a la clínica de Calchaquí. En Quilmes, Calchaquí, la Madrid. Por eso de las 2 de la mañana, mi papá y el compañero yo durmiendo en la punta de la cama. En una reposera. Mi papá y el compañero gritando, gritando. ¿Qué pasó? Le digo, vimos la parca. Sale, me doy vuelta y se estaba yendo de la puerta. Sale por la puerta una parca, todo vestida de negro, ojos rojos. Medía más de 2 metros, se tuvo que agachar para pasar la puerta. Salía afuera del pasillo, no había nadie. Se fumó. Yo la vi que salió y cuando salía del pasillo se fumó. Nada, esa te dejo esa historia paranormal. Beso, la radio está muy buena. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, bueno, te cuento una historia que le pasó a mi tío en una obra en construcción. Él estaba trabajando en el segundo piso de una casa y bueno, sé que escuché unos nenes jugando. También está a jugar, viste, abajo unos nenitos. Entonces llegó un momento que dijo, bueno, ahora bajo la escalera rápido y lo asusto a los nenes cuando pasan por ahí. Bueno, cuando pasaron por ahí abajo en la escalera donde él estaba laburando, él baja y pega un grito así para asustarlo. Y no había nadie. Después le contó a los compañeros de la obra que, bueno, al otro día, porque siempre se iban temprano ellos. Y él se había quedado justo hasta tarde laburando. Le dijeron, no, nosotros no vamos temprano porque acá murieron unos nenes ahogados y a la noche se ven cosas. Bueno, eso, gracias. Muy bueno la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Susana, Susana de Villa Libertad, que soy una oyente de siempre. Bueno, ayer, con el Día de la Tormenta, viendo ahí en Villa Voz del mercado, del mercado de... Ay, pucha, cara se me fue de la cabeza. Bueno, de Carrefour. Claro, esperando porque se alargó con todo, esperando la tormenta. Había dos muchachos que también estaban esperando. Entonces le comenté, no sé cómo salió el tema, por lo de la radio. Así que te conseguí dos oyentes más, este, Héctor. Se mataban de la risa. Bueno, te van a escuchar. Ah, muchachos jóvenes. Claro, no, no sabía, me preguntaron igual la radio y todo. Sí, le digo, es un programa, le digo, lindo, de entretenimiento. Y donde uno puede contar las cosas que tal vez, en mi caso, a veces nunca me animaba a contarlas. Bueno, era eso y te felicito. Y, ¿por qué no pasan? Ya creo que lo dijo un oyente. Aunque sea un programa que ya haya estado los viernes. Los viernes me siento rara. Así que, bueno, yo sé, Héctor, vos vas a decir, Susana, tengo que descansar yo también, ¿verdad? Bueno, un abrazo para todos. Chao. Hola, Romina Carvallo. Está hablando Gonzalo, el capo de Barrio 11, de Berazategui. Ya le di los informes a los amigos que escuchen Tranoche Paranormal. La 101, 5. Tranoche, pot. Chao, bendiciones, Romina. Chao, mamá. Hola, Héctor Rossi, querido. Soy Víctor de Palermo. Acá estamos con el doc, trabajando en la ambulancia. Escuchando el programa. Excelente programa, papá. Vamos todavía, Paranormal. Hola, buena noche, Héctor. Buenas noches, Mesa. Nada, era para decirles que los escucho todas las noches cuando estoy, soy policía de la Bonarense. Y cuando estoy arriba del móvil los escucho y a veces me tocan lugares descampados. Y cada vez que los escucho, nada, me muero del terror. Me quedo pálido a veces. Pero bueno, Gastón de Villa Celina. Sargento primero, digamos. Ahora vamos a salir a patrullar nomás. Paranormal. 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 Vamos, loco. Gracias a todos por estar con nosotros, como siempre, ¿eh? Gracias por hacer este programa, por ponerle toda la onda a la Noche Paranormal. Mañana, miércoles, volvemos en vivo a las 9 de la noche para más Paranormal con vos. Acá en la POP 115. Acordate que podés suscribirte a mi canal de YouTube, arroba trasnocheparanormal. Y haces maratón de los programas completos, maratón de las historias centrales. Y que está colgado el mano a mano. Están todos los mano a mano paranormales. Ya hay 13 episodios de mano a mano paranormal. Podés meterte en mi canal de YouTube en arroba trasnocheparanormal y hacer maratón de los mano a mano paranormal en YouTube. Ahora, ¿eh? Si tenés ganas, te invito a navegar mi canal de YouTube.